Bueno, hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos. Este auditorio es un poquito más grande que el que teníamos la última vez, así que parece un poco que estáis como más desperdigadas, pero bueno, estamos muy contentas de volver a veros a las que ya vinisteis en la primera sesión y bienvenidas las que venís por primera vez a este seminario. Hoy tenemos con nosotras a la gran Silvia Marcos, que además ha hecho un esfuerzo enorme para poder llegar hasta acá y le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Antes de nada voy a plantear, como hice el primer día, también voy a poner sobre la mesa algunas de las hipótesis o de los fundamentos teóricos con los que venimos trabajando desde nuestro proyecto de investigación. Posteriormente, Rita Cantó va a hacer una especie de relatoría para retomar los problemas que salieron y los planteamientos que salieron en la primera sesión con Marc Caramillán con el objetivo de que podamos ir tejiendo conceptos comunes, de que podamos ir armando un mapa más o menos común de los conceptos más importantes que vayan surgiendo y que podamos ir hilando entonces discursos. Después nos Dulce López presentará a Silvia y después le cederemos la palabra, por supuesto, a Silvia Marcos. Bueno, yo quiero empezar comentando algo que ya comenté en la primera sesión y que tiene que ver justamente con el propio sentido de la filosofía, con qué entendemos por filosofía. Y esto lo digo porque, como comentaba en la primera sesión, quizá alguien se podría preguntar cómo es que un seminario de este tipo, un seminario para pensar la violencia, la subjetividad, el poder y, además, desde la perspectiva de los feminismos, lo estamos ubicando dentro de la disciplina de la filosofía. En ocasiones, en ocasiones, en muchas ocasiones, se considera la filosofía cuanto más desapegada de los cuerpos, cuanto más desapegada de la realidad, cuanto más desapegada de la experiencia, como si más filosofía fuese. Frente a esta idea, en este seminario vamos a recuperar una noción de la filosofía no como un mero discurso abstracto, no como un mero discurso formal, no tampoco como un mero discurso académico, sino más bien como un acontecimiento, un acontecimiento que irrumpe dándonos que pensar, un acontecimiento que nos obliga a problematizar lo dado, a cuestionar y a problematizar las categorías mismas con las que pensamos la realidad. Aquí, por tanto, la filosofía la vamos a entender como un ejercicio comprometido, como un ejercicio que nos sacude fuertemente y como un ejercicio, por tanto, que no puede dejarnos como estábamos, un ejercicio que no nos deja igual antes que después de pasar por ello. Bueno, dicho esto, quiero empezar con dos imágenes que me han asaltado la última semana. La primera tiene que ver con los días que estuve en Madrid recientemente y al llegar a Madrid tuvo lugar un suceso especialmente duro en el barrio de Lavapiés, que es un barrio que está en el centro de Madrid, donde vive sobre todo, principalmente, población inmigrante. Un chico de origen senegalés que trabajaba vendiendo cosas en la calle fue perseguido por la policía. La venta de cosas en la calle, aunque sea para la mera supervivencia, en España está muy perseguida. Entonces, las personas que venden en la calle para sobrevivir son perseguidas y muchas veces maltratadas por la policía. Lo que ocurrió este día, que a este chico le habían perseguido tanto y le habían perseguido tantas veces a lo largo de los 12 años que llevaba en España y en los que no había podido regularizar su situación, que ese día murió de un infarto cardíaco. Ese chico murió de un infarto cardíaco ese día después de la persecución policial en el centro de Madrid. La cuestión y lo que yo quería traer aquí hoy es que, a través de esta imagen, es que aquella muerte podía perfectamente haber pasado desapercibida, ¿verdad? Porque se trataba precisamente de un inmigrante, porque se trataba de alguien sin papeles, porque se trata, por tanto, de una persona que no tiene ningún tipo de derecho de ciudadanía ni ningún tipo de reconocimiento. Sin embargo, esa noche ocurrió algo en el barrio. El barrio ardió, la vapiesa ardió. Se hicieron barricadas, hubo enfrentamientos, bueno, hubo toda una serie de disturbios que tuvieron que ver con, digamos, una respuesta violenta con la rabia y la indignación del mismo momento, que luego fue también puesta en debate. La cuestión es que al día siguiente, después de estos hechos más violentos, tuvo lugar una enorme congregación de cientos y cientos y cientos de personas en el centro de Madrid, que procedían, además, de diferentes partes, porque, como decía, el barrio de la vapiesa es un barrio con mucha migración. La cuestión es que aquello no es lo normal, no es lo normal aquello que sucediese, esa respuesta, digamos, defendiendo la vida de un chico inmigrante, de un chico sin papeles, no era normal. En una sociedad donde se impone una lógica de la separación, una lógica que podemos llamar una lógica de frontera, una lógica del salvese quien pueda, y donde hay una clara jerarquía entre los cuerpos que son reconocidos y los cuerpos que no. Eso que dice Judith Balder, ¿verdad?, de las vidas que pueden ser lloradas y las vidas que no son lloradas. ¿Cómo es que la vida de un sin parte, de un sin parte, en los términos del filósofo Rancière, hizo que el todo se revolviese? Es decir, que tomásemos parte. ¿Cómo es que una vida que se dice que no importa, sí importó? ¿Qué nos conmocionó? ¿Qué pasó para que la vida importase en ese momento? Esa la dejo ahí como la primera imagen. La segunda imagen tiene que ver justo con el retorno a la Ciudad de México en estos días, esta misma semana, donde, como sabéis, nos encontramos con la terrorífica noticia de que una maestra de la UNAM y su hija, han sido brutalmente asesinadas. Una de ellas violada, las dos golpeadas brutalmente, quemadas en el interior de su casa en reconstrucción. Ahí tenemos la imagen de una casa que ha sido destruida no solamente por el terremoto, ¿verdad?, sino también por la violencia. No hay lugar seguro. No hay lugar seguro, sobre todo para las mujeres. La casa ha dejado de ser un lugar seguro. La familia, como habréis podido ver por las redes, seguramente hace un vídeo que, afortunadamente, se viraliza y salta a los medios. Pero la sensación generalizada es la de asistir a otro caso frente al que no podemos hacer nada o, en el caso de que podamos, podemos hacer muy poco. Como se decía en nuestra primera sesión, ¿verdad?, tenemos este dilema que habría que pensar también más a fondo de un desacople entre lo que sabemos y lo que podemos. No hay una relación directa entre el saber y el poder. Hablando de estas cuestiones con una amiga, me dice justamente que para sobrevivir una no puede dejarse afectar porque si no se hace insoportable. En nuestro mundo, hoy día, tendríamos que no afectarnos para poder soportar la realidad que estamos viviendo. Y aquí, entonces, avanzo con una de las primeras hipótesis que añadimos también a las hipótesis que ya comenté en la primera sesión, una de nuestras hipótesis de partida que también podremos discutir. Y es que estamos asistiendo a una redefinición del mismo concepto de vida. La vida como aquello que cuando la guerra y la violencia ya no son excepción, sino que se han convertido en norma, es una vida desechable, es una vida no significable, una vida que, en definitiva, no importa. La vida aquí no aparece como afecto, sino más bien como desafecto o, en todo caso, sería un afecto que acaba siendo un instrumento para el propio capitalismo. De ser cierta esta idea de estar asistiendo a una, podemos decir, redefinición contra insurgente del mismo término de vida, que no importa, como la vida como algo que no importa, entonces tenemos que preguntarnos cómo hacer para que la vida importe. Cómo pensar la vida, según nuevos políticos, podemos decir que no la pongan al servicio de la destrucción, al servicio del capitalismo. Cómo volver no solo a afectarnos, sino también a soportar afectarnos. Esta cuestión que decía esta amiga, verdad, de que para poder sobrevivir mejor es no afectarnos. Entonces, cómo podemos volver a soportar afectarnos. Esa sería, por tanto, la primera hipótesis que avanzamos un poquito más de las ideas que traíamos del otro día. Y las otras dos ideas, muy brevemente, las recuerdo que pusimos sobre la mesa. La segunda hipótesis tiene que ver con que estamos en una crisis. Decíamos en la primera sesión que no es una crisis pasajera, no es un mal bache en el camino, no es algo, digamos, que se va a mejorar con el tiempo, sino que se trata de una crisis que es sistémica, decíamos, consustancial al propio capitalismo. Esto que Márgara Millán desarrolló de manera tan profunda y tan bien. Y que, además de ser una crisis sistémica, se trata de una crisis multidimensional, es decir, de una crisis que tiene diferentes caras. Se nos ha dicho que se trata de una crisis económica, pero no se trata solamente de una crisis económica, sino que se trata también de una crisis de cuidados, ¿verdad? De quién se va a hacer cargo del cuidado de la vida, una vez que las mujeres han dicho que no van a seguir cuidando ellas solas. Un cuidado, una crisis, perdón, también de salud, donde los cuerpos en un sistema insostenible tratan de no enfermar y de una crisis, por supuesto, ecológica. Y una crisis también de sentido, decíamos, esto lo hablamos mucho el otro día, ¿verdad? De los propios fundamentos de nuestro mundo, podemos decir, de los propios fundamentos de una determinada comprensión del ser en Occidente, que también ligábamos en cierta medida a los valores masculinizados, ¿verdad? Bueno, esto nos llevaría un poco por aprofundizar en otro sentido. Y la última hipótesis que tiene que ver con esta crisis, decíamos el otro día, es que, dada precisamente esta situación, dada este contexto de crisis que decimos es sistémica y que es multidimensional, en los feminismos contemporáneos encontramos herramientas que son clave para pensar los procesos de politización. ¿Por qué? Porque en los feminismos contemporáneos no solo se pone sobre la mesa una exigencia de igualdad de derechos, una exigencia de mejoras, digamos, de condiciones, sino que lo que hay en juego, lo que hay en el debate es una comprensión ontológica, ética y política diferente. Diferente del sujeto, diferente del concepto de razón, diferente del mismo concepto de mundo, del mismo concepto de vida y diferente también la manera con la que podemos mirar el mundo, es decir, una epistemología también diferente. Comprensión diferente que necesitamos para salir precisamente de este impas y hacer de nuevo que la vida, en toda su complejidad y riqueza, importe de nuevo. Bueno, dicho esto, también previo a entrar al seminario tenemos la triste noticia de anoche también, otros tres estudiantes que fueron asesinados de la UASM, ¿verdad? Dada esta situación, yo creo que, bueno, este tipo de espacios son absolutamente no solo necesarios, sino urgentes, si queréis, y que, bueno, nosotras estamos totalmente de acuerdo en la sintonía de que necesitamos construir redes y tenemos que seguir pensando y dando vueltas a todo esto porque la situación es de verdadera urgencia y exige todo nuestro esfuerzo. Bueno, dicho esto, le doy la palabra, le paso a Rita para que nos cuente lo que nos trajo Margaramilla en la última sesión. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo más que hacer una relatoría, lo que quisiera es como plantear algunos puntos vivos de la discusión que tuvimos la sesión pasada porque aparte hay una relatoría estupenda en la página web que hizo Mayanín. Entonces, bueno, nada más es como un poco soltar algunas ideas y, por supuesto, agradecer a Silvia por su presencia. Bueno, entonces, algunos de estos puntos vivos que nos presentó Margaramilla y aparte de, bueno, a raíz de como todo el estudio tan profundo que ella ha hecho sobre el problema de la modernidad, y me parece que la tesis más radical que nos vino a plantar es que la modernidad es precisamente lo que todavía no es. Es lo que podría ser, digamos, es lo que está en juego, es decir, es nuestro presente, un poco como Silvia lo ha comentado ahora, y este presente que es un presente convulso, pero donde existen puntos vivos. Porque la modernidad, por ejemplo, para Márgara, no es, digamos, no ha sido o no es, precisamente porque ha sido una modernidad capitalista. De modo que, digamos que la crítica puede establecerse hoy en día en lugares insospechados, ya no es una crítica que necesariamente va a hacerse desde los lugares típicos, sino en la tipia vamos a encontrar algo que ella mencionaba como la paradoja. La paradoja, digamos, que ella ve en este diagnóstico del presente tan profundo que ha hecho y que sigue haciendo y que sigue elaborando en diversos textos, donde encuentra una imposibilidad de parar el tiempo en un tiempo paradójicamente completamente congelado. El tiempo, digamos, que Walter Benjamin hablaba del máximo peligro, de modo que aquí se va a ser necesario articular la crítica, digamos, como una forma de resistencia. ¿Cómo vamos, sin embargo, a articular esta resistencia? Pues Márgara nos propone que hay una vía, que es la vía barroca, poco desarrollada en general, pero afortunadamente muy desarrollada en este mundo de habla hispana, y particularmente por un gran profesor, al que Márgara ha seguido y al que también Silvia tiene, con el que también tiene, digamos, una herencia, que es el profesor Bolívar Echeverría. Entonces, en esta crítica barroca, digamos, es posible ver una debilitación impresionante de la crítica, pero justamente aquí es donde se abre otra vía para observar una expansión, una expansión del tiempo que nos permite ocuparnos del sujeto de esa crítica. Y entonces aquí va a haber una vuelta de tuerca, se convierte esto en una absoluta novedad, que para muchas de nosotras se ha convertido también en una absoluta pasión de campo de estudio. Luego entonces, digamos, es una cuestión de disponernos hacia el seguimiento, hacia el surgimiento de nuevas subjetividades. Pero digamos que cómo se construye este sujeto capaz de alzar la voz y capaz de decir no, capaz de salir y manifestarse en lavapiés, capaz de acompañar procesos complejísimos también, hago un paréntesis, en el que muchas compañeras están acompañando también el caso de nuestra compañera asesinada en la universidad, Leslie Berlín Rivera Osorio, que su juicio es ahora el día lunes, y muchas de nosotras vamos a decir no, vamos a decir no a la violencia, vamos a decir no de manera organizada. Pero cómo nos organizamos y cómo construimos este sujeto, estas sujetas que son capaces de decir no, y al tiempo que dicen no, capaces de plantear alternativas. Pues quizá diciendo no primero, digamos, al valor que se valoriza a sí mismo, como nos expresaba Márgara, que es el valor propio del modo de ser capitalista. Esta es una tarea, sin embargo, que habrá que prefigurar, usando, digamos, toda la potencialidad que hoy en día nos ofrece la modernidad, de forma que no hay tiempo para el miedo. Secunda Márgara, aludiendo a Toni Morrison. ¿Es posible entonces superar el capitalismo? Que esta es una de las preguntas que nos ha generado muchos quebraderos de cabeza y que nos obliga a posicionarnos también. Pues posiblemente. Creo yo que después de nuestro primer encuentro con Márgara, podemos decir que posiblemente podemos abrir una vía. Y esta vía tendría que ver con el momento en el que nos movemos en el discurso, cuando nos damos un lugar en el propio discurso, de modo que aquí puede surgir otra narrativa, para imaginar la superación del capital y los sujetos a advenir. Otras maneras de reexistir, otras maneras de que la vida importe, como decía Silvia. Pero toda esa pequeña escala, recordemos, todo es caminando lento, recuperando la confianza, de lo pequeño a lo más grande, reapropiándonos del terreno, con la fiesta, con la escucha, con todo lo que se burla del dinero, nos comentaba Márgara. ¿Y los feminismos por qué? Pues porque estos hablan la lengua de la otra, la lengua del otro. No como una voluntad de poder, sino como un deseo de saber. Como un efecto desnaturalizante, de una inconformidad con el propio tiempo, con nuestro tiempo, que puede dar lugar a la diferencia. Entonces, aquí hablar la lengua de la otra, es quizá, o muy probablemente, como sugiere Márgara, es amestizarnos. Es el tiempo descolonial. El tiempo que también nos ha abierto Silvia, Silvia Marcos. En donde de alguna manera, siempre estamos en un país extranjero, hablando una lengua a otra, que es, sin embargo, una lengua que habrá que inventarse, no está dicha. Y en esta invención, me parece que es importante subrayar que habrá que hacer, digamos, también ciertas renuncias, como la renuncia a la idea de cabalidad de verdad, como la idea de renuncia a poseer la verdad como voluntad de poder, y más bien a desnaturalizarla y ponerla un poco en jaque también, como un deseo de querer saber. Y en ese deseo de querer saber, pues Dulce nos va a introducir con nuestra querida Silvia Marcos. Sí, tenemos el gusto de que en esta segunda sesión esté con nosotros Silvia Marcos, que es socióloga, psicóloga y profesora investigadora comprometida con los movimientos indígenas de las Américas. Forma parte de la red de feminismos descoloniales y es impulsora de la revisión en el campo de la epistemología feminista, las religiones mesoamericanas y las mujeres en los movimientos indígenas, así como defensora de una hermenéutica teoría y práctica antiegemónica feminista. Silvia ha escrito varios libros, artículos y publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas. Algunas de sus obras son Tomado de los labios, género y eros en Mesoamérica, Cruzando fronteras, mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda, mujeres indígenas rebeldes zapatistas y mujeres indígenas y cosmovisión descolonial. Su riquísima e imprescindible producción puede rastrearse en su blog www.silviamarcoswordpress.com Gracias Silvia por estar con nosotros. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tuve que echarme un viajezón bastante grande desde Cuernavaca para llegar acá, pero yo pienso, ya tuvimos una conversación aquí las cuatro y ya en ese momento dije, qué bueno que vine. En ese momento encontré todos estos niveles de comunicación y de búsqueda que tenemos de transformación en donde nos conectamos. Yo no sé si voy a… Miren, yo estoy con la cuestión indígena, entonces, mi visión de lo descolonial es descolonizarnos la cabeza cómo vemos a los mundos indígenas. Entonces, lo que yo les puedo presentar son parte de mis revisiones que yo he hecho para romper el etnocentrismo que tenemos y aquí voy a comenzar con algo citando lo que dijo Rita, ya no es tiempo del miedo, ¿cómo era? El tiempo del miedo ya se acabó. Bueno, ese tiempo del miedo ya se acabó. Acaba de mencionarlo, acaban de mencionarlo las zapatistas. Las zapatistas en su comunicado, lo deben de haber leído ustedes, lo revisaron, las zapatistas dicen, convocaron a todas las mujeres que luchan, a todas, y luego, si entran y tienen la paciencia de ponerse a ver qué decía esa convocatoria, van a ver cómo convocar ciertamente, este romper ese sectarismo de ciertos feminismos y de ciertas izquierdas que estamos tratando constantemente de romper para crear una colectividad más amplia. Para poder transformar este mundo tenemos que funcionar en colectivo sin estos detenes, retenes que nos ponemos. Entonces, estas mujeres dijeron algo tan lindo, dijeron, si ustedes no tienen miedo, vengan a este evento, vengan a este encuentro de mujeres que luchan, y luego decían, y si ustedes tienen miedo pero lo controlan, entonces, están invitadas a venir, o sea, que están aceptando o construyendo a partir de que tenemos miedo, porque, pues yo tengo miedo con estas cosas que acaba de contar Silvia, yo ni sabía. entonces, este tipo de experiencias nos van haciendo cada vez más nerviosas, más precavidas, más asustadas, más miedosas, y pues no, y comenzando por ellas, por las zapatistas, están insistiendo en que rompamos el miedo. Si tienen miedo pero lo controlan, fíjense la sabiduría que hay ahí y lo que implica del proceso subjetivo que ellas han pasado, porque ellas lo han pasado, por eso lo dicen, porque ellas han tenido miedo, el territorio zapatista está permanentemente hostigado, permanentemente hay matanzas, hay desplazamiento, nada, miren, yo estoy en todas estas redes y todos los días recibo no sé, desaparecieron tales compañeros y desplazaron al pueblito tal, entonces, ¿cómo creen que viven ellas? Ellas viven con miedo también, pero lo controlan y se organizan. Entonces, pues yo voy a leerles unos pedacitos, yo, Silvia me mandó las preguntas, me conminó muy amablemente, Silvia, lo que quiero, queremos es discutir estos puntos, y yo no sé si los hice o no hice, yo hice lo que pude, entonces, yo les voy a leer unas notas que traigo, espero que aquí la magnífica Rita extraiga algo muy bueno, algo que pueda servir para la próxima sesión. bueno, entonces, yo, ¿qué vivimos en nuestro presente? Pues sí, vivimos, yo aquí tengo una cosa que dijimos, nosotras paramos y pues yo creo que esto no se los voy a leer, es todos estos horrores que estamos viviendo, el actual periodo de globalización económica, reformas estructurales neoliberales, han profundizado la desigualdad de nuestras sociedades y con ellas se ha acentuado la feminización de la pobreza, a las violencias estructurales de la precarización laboral y la sobreexplotación del trabajo femenino, se han añadido las nuevas violencias que la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico ha traído a la vida de las mujeres, en el caso de México la impunidad y la complicidad del Estado con el crimen organizado han posibilitado el aumento de los feminicidios, aquí lo estamos viviendo, día con día se cometen siete asesinatos contra mujeres, la crueldad con la que son violentadas los cuerpos femeninos parece ser parte de las estrategias de terror utilizadas por los grupos armados que se enfrentan a esta guerra no convencional exijo un alto a la violencia contra las mujeres migrantes que diariamente cruzan fronteras geográficas y simbólicas a violencias inimaginables no sólo en los Estados Unidos sino también contra quienes llegan a nuestro país desde Centro y Sudamérica y sufren violencias similares o peores a las que viven las mujeres mexicanas y latinas del otro lado de la frontera uno mi voz para recordar que miles de mujeres indígenas afrodescendientes y campesinas están siendo despojadas de sus tierras y desplazadas por megaproyectos denuncio la guerra contra el narcotráfico y las legalizaciones legislaciones estatales que siguen criminalizando la interrupción del embarazo y penalizándolo con el encarcelamiento esta es la situación que estamos viviendo hoy las mujeres es ahí lo que yo veo si me preguntan pues este es lo que está pasando y esto lo vemos o no sé qué tanto lo sabemos a veces da susto y yo mejor a veces digo ¿y para qué para qué abrir las noticias mejor no? porque de repente ya me pongo triste triste y ya para dormir casi no puedo dormir entonces hay algo que está sucediendo profundamente malo mal y bueno pues yo quisiera yo les voy a decir mi modo de sobrevivir es fijarme en donde en este país tan terrible que estamos describiendo y que estamos viviendo en donde hay esperanza en donde hay algo positivo que se está construyendo algo diferente que se está algo que se está contraponiendo yo lo veo no sólo en este país la irrupción masiva de marchas de mujeres cada vez más masivas porque en el cono sur ha habido unas impresionantes o sea yo estoy suscrita a muchos boletines electrónicos entonces eso no sale en los medios eso se borra de los medios se invisibiliza pero hay unas marchas masivas que acabaron unidas todas esas mujeres del cono sur que son de todos colores porque hay muchos inmigrantes europeos allá acabaron en la zona del chaco con los indígenas com los indígenas com todavía viven en una forma semitribal y acabaron unidas con los indígenas com con las indígenas com para formar una articulación a mí eso me impresionó terriblemente hace años el cono sur era se autoidentificaba como blanco se autoidentificaba como venido de Italia venido de España ahora esto y de donde viene de las mujeres son las mujeres organizadas que están haciendo eso repetidas marchas en México pues hemos sabido cuantas marchas ha habido ha habido esas marchas masivas increíbles o sea yo no sé que tantas de ustedes sepan pero eso es una importancia para hacer la historia reciente hay que tomar los datos de esas marchas cada vez más masivas de mujeres que están irrumpiendo irrumpiendo en los tejidos sociales enfermos violentos destructivos que estamos viviendo ahora no solo en México pero parece que México es el segundo después de Siria ¿sabían eso? ya hicieron una estadística los maravillosos estadísticos yo las estadísticas no no las este considero tan importantes pero bueno pero han hecho una estadística y dicen que el segundo país más violento del mundo después de Siria es México entonces eso es lo que está pasando y que está pasando en México también la irrupción de las mujeres zapatistas el 8 de marzo este 8 de marzo hubo 9 mil mujeres en la zona zapatista ¿por qué? porque ellas dijeron pueden venir todas las que aunque sea el mero día las inscribimos el mero día y se aventaron la friega las pobres perdón la palabra pero se aventaron a recibir a todas las mujeres que quisieron llegar eso sí ni un hombre prohibida la entrada a los hombres nada más puras mujeres y uno dice ay esas son sectaristas es un feminismo sectarista no es un feminismo sectarista no son cuotas de género no son nada de los categorías que usamos para los feminismos es otra cosa que se está gestando entre las zapatistas y figúrense que yo leí porque vi les voy a contar esto se divierten un ratito y ya no importa leí encontré el rehabilitación el macho en rehabilitación lo conocen ese programa es un programa bueno pues se los recomiendo es una chava que se llama plaqueta que me encantó escucharla ella acababa de llegar acababa de llegar de la zona zapatista con las mujeres zapatistas y por ella supe algo que no hubiera sabido yo si no entro a ese programa que es lo que supe que llegaron muy lindos 200 argentinos varones y querían entrar a la zona zapatista y la insurgenta Erika con todas las milicianas vestidas de milicianas dijeron no y no hubo y miren que sí que nosotros venimos desde Argentina queremos entrar y ellas no y no y no tranquilo y no entraron llegaron otros muy seductores con una una jarra enorme de café porque queremos compartirles a las compañeras mujeres el café usando la seducción pues no no entran ¿por qué? porque se tomaron acuerdos colectivos el acuerdo colectivo en la zona zapatista es sagrado si algo se puede llamar sagrado es ese acuerdo que tardó muchos meses porque ellas mismas nos contaron tardaron se reunieron y se volvieron a reunir y finalmente lograron acuerdos y el acuerdo era que no iban a entrar varones ¿por qué? y luego hay una parte lindísima y no se las voy a leer yo ustedes lo buscan en internet pero hay una parte lindísima donde la la insurgenta Erika al iniciar el evento dice porque a ver quién es la más bonita quién es la más la más quién es la más buena hasta dijo eso todo todo eso que estamos compitiendo las mujeres por la atención de los hombres entonces ella dio esa razón es una razón psicológica muy profunda es una razón del divisionismo que tenemos muchas veces entre mujeres entonces ellas dijeron cortamos por el tajo los hombres no están no pueden entrar a los tres días del evento pueden entrar en la noche y en la noche había feministas separatistas en el territorio y no les pareció que en la noche entraron los hombres porque así se había arreglado entraron los hombres y se pusieron a bailar sus cumbias y sus bailes propios de la zona entonces aquí lo que estamos viendo es esta irrupción de mujeres a mí me gusta fijarme en el zapatismo porque el zapatismo está eludiendo los ciertos lugares comunes que tenemos en los feminismos en ciertos feminismos o sea hay ciertos lugares donde ya no nos movemos mucho y donde confrontamos un feminismo con otro y ellas están ellas mismas dicen sí aquí llegaron todas estas gentes ustedes hay son tantas las formas de mujeres que llegaron dice fueron muchos pensamientos dijeron esto sí es una cita fueron muchos pensamientos diferentes que llegaron a estas tierras zapatistas entonces empiezan a explicar algo de la igualdad y de la diferencia entonces somos diferentes decían miren aquí el monte nosotros le llamamos monte ustedes le dicen bosque cuántos árboles hay cada árbol es diferente tenemos cedros entonces usan todo este lenguaje metafórico para hablar de la diferencia entonces así somos las mujeres pero todas somos mujeres luego decían y todas estamos luchando entonces también somos iguales entonces hacen toda una propuesta que hace los linderos de la teoría feminista pero la hace desde otro lugar y la hace con otra terminología entonces a mí eso me parece a eso me he dedicado yo mucho entonces bueno ya les voy a leer un poquito más unos unos este aquí hay una pregunta que me hizo aquí Silvia o las compañeras todas claves teóricas y prácticas para pensar la transformación en este tiempo global considerando que como lo afirmaron las zapatistas las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para políticos y analistas de arriba entonces yo digo aquí creo que nuestra participación aquí ya estoy hablando como académica como académicas que aportamos al pensar transformativo tiene que estar afincada en una metodología procesual participativa poder estudiar el desarrollo de una potencialidad social en este caso yo estoy dedicada al zapatismo prácticamente un movimiento como el de mujeres indígenas o de las zapatistas cuidando respetar los aparentes fragmentos altas y bajas objetivos reimaginados y reformulados las estrategias en mutación y o corrección permanente el flujo del acontecer para poder reflejar casi especularmente como feministas lo que vamos viendo acompañando los procesos en permanente fluidez esto también se refleja en conceptos de subjetividad ya que para mí los movimientos tienen su propia subjetividad es colectiva proponen propongo que hay que abordar la forma en que los movimientos se piensan a sí mismos se trata de una subjetividad colectivista una subjetividad no individual pero es una subjetividad cómo abordarla cómo acercarse cómo registrar sus ritmos saltos y silencios a veces los abruptos empujes frecuentes en sus propias trayectorias hay que poner la mirada en el proceso y los procesos plurales que se entretejen en ese permanente estira y afloja de muchos cambios y de permanencias profundas esto es algo de lo más difícil de lograr como académicas que hacemos investigación yo creo que metodológicamente este énfasis es una contribución importante a lo que podemos aportar las teóricas o filósofas en estos momentos de crisis de globalización de la violencia en todos los ámbitos de carrera de tiempos que pasan veloces y ya no son esperar contribuir para que los movimientos a sí mismos se reflejen en lo que aportamos se nutran un poco de nuestras reflexiones y que alimenten y afiancen sus propios objetivos de lucha y de defensa cuando yo fui a hablar con la comandancia zapatista para decirles que yo me quería unir y lo digo aquí en privado pensaba irme al territorio y quedarme adentro y fungir como lavatrastes o como una más miliciana de abajo insurgenta o lo que fuera la comandancia me dio mi tarea me dijeron escribe sobre las zapatistas me quedé pensando que había ahí algo que yo podía contribuir de esa forma y que no lo había considerado así y algo que yo ni siquiera creía que servía mucho en tiempos de guerra pacífica con el permanente ataque vicioso a las comunidades los despojos de sus tierras los muertos y desaparecidos como pero bueno algo debe de servir entonces todavía lo estoy dudando nunca me dijeron qué o cómo escribir ni sobre qué enfocarme ni con qué énfasis o perspectiva me lo dejaron a mí así abierto y a lo que ya conocían de mis trabajos iniciales en aquellos años narro esto porque ahora en estos tiempos de intensificación de violencia de la hidra capitalista estrangulándonos a todas y todos alimentándose de cada nueva alternativa al capitalismo depredador asesinándonos por ser mujeres asesinando a la tierra con el fracking implacable de las corporaciones el envenenamiento de las aguas la tala y tumba de bosques y montes parece que pensar y sistematizar y revisar es un pasatiempo no estoy segura de qué escribir y pensar ni de que sea una contribución aunque ahora recuerdo a la pequeña niña autodenominada defensa zapatista que prefigura el futuro de nuestras luchas en habrá una vez diciendo y yo la cito resulta que como no puedo entrenar y no puedo hollar el muro entonces me puse a pensar y pensar y aquí estoy piense y piense pero no de tarugadas sino de la lucha metafóricamente al menos pensar en la lucha puede apoyarla para derrumbar el muro un sistema que está acabándonos y a la tierra entera es pensar y teorizar quizás contribuimos así a hacerle una grieta al poder darle al menos un rasguño despertar las conciencias adormecidas por el consumo irreverente suntuario y banal destrozando la naturaleza la irrupción en el imaginario político del zapatismo ha sido una gran inspiración en mis análisis críticos de la realidad nuestra como mujeres y del país desde las zapatistas emergen demandas y prácticas en parte convergentes y en parte distantes de las propuestas feministas revisar los discursos de cierre en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan que no son importaciones ni imitaciones literales de los feminismos urbanos del norte geopolítico mexicano o internacional ni tampoco restauraciones estrictas de raigambres de cosmovisión ancestral esas coordenadas epistémicas son una interacción dialógica y creativa entre múltiples influencias herencias diferencias contiendas y reclamos las zapatistas discuten comparten reformulan combinan y cambian o usan estratégicamente conceptos de las ciencias sociales como mujeres pobres entretejidas en colectivos con filtraciones ancestrales mayas y expuestas a las propuestas feministas ellas reconocen aportes a la justicia de género pero a su vez son el origen de nuevas propuestas estas son formas de concebir un feminismo indígena entre comillas que por extensión revitaliza y renueva expresiones de feminismos urbanos teóricos complejos pero desterritorializados para mí el feminismo es una propuesta ética y política un camino que he elegido es la recuperación de la dignidad valor y factibilidad de renovar nuestro pensar hacer con los retazos que sobreviven de los pasados mesoamericanos recuerdo a Gadamer afirmando la tradición no es lo que del pasado permanece sino lo que de él sobrevive creo que ahí hay una mina de conocimientos pensares haceres organización que podemos hacer sobrevivir adaptándose a nuestros tiempos y situaciones a las concepciones y actuaciones de poderes contemporáneos a las violencias múltiples que nos aquejan he seguido cuidadosamente el proceso político zapatista desde su inicio con Floreno Tomy y ahí descubro ese tinte esa capacidad esa posibilidad llevada a su máximo especialmente en el campo de las mujeres he escrito abundantemente pero ahora solo puedo dar un par de ejemplos a partir del último gran encuentro de mujeres que luchan y estos ejemplos ya se los dije hablando entonces son este no firme este no tranquilo este no fundamentado en la psicología profunda de nosotras como seres humanos que queremos siempre agradar al varón ahí estamos somos sujetas somos sumisas hemos sido creadas para agradar a los hombres no nos podemos quitar esa 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 camisa de fuerza en la que crecimos tan fácilmente ahí está es parte de las herencias psicológicas de nosotras como mujeres entonces el estar conscientes con esa claridad con esa lucidez y decir que es que esa fue una de las razones por las que el colectivo completo de miles de zapatistas porque fueron miles de zapatistas las que tomaron esa decisión fue una decisión de todas las zapatistas no fue nada más de un grupo que decidió o que tomó no se reunieron nos contaron cómo y yo me conozco un poco el proceso porque he estado ahí y es una lata y se pasaron seis meses para tomar el acuerdo no fue una cosa que se la sacaron de la manga entonces eran mujeres y mujeres decidiendo si cómo le vamos a hacer vamos a hacer esto vamos vamos a impedir que vengan los varones cómo les va había unos varones los varones hicieron sus campamentos afuera porque querían insistir en que estaban siendo excluidos yo digo yo digo a mí me dicen que no puedo entrar y me voy pero estos se hicieron su campamento afuera entonces esta toma de decisiones de estas mujeres a mí me tiene maravillada y para cerrar yo nada más digo yo quiero tener la capacidad de un poquito salirme de mi etnocentrismo feminista de 40 años de feminista salirme de mi mundo urbano o académico y poder pescar estos pedazos o estas nuevas propuestas que emergen de ellas y ver cómo podemos colectivizarlas nosotros también para transformar este mundo así como está y muchas gracias vale muchísimas gracias Silvia por tu exposición si queréis abrimos turno de palabras y quien quiera empezar pues levante la mano no va no está funcionando no sirve gracias Silvia por tu intervención yo tengo solamente dos preguntas una es si las zapatistas se consideran feministas si así lo manifiestan si así lo dicen como tal y la otra es en esta posibilidad de de dar como ese ese discurso esa esa visión no etnocentrista hay una posibilidad de acercarse a ese conocimiento a esas reflexiones de una manera que no sea yendo a los únicamente exclusivamente yendo a los caracoles si no hay una posibilidad de que ellas hayan escrito algo y a lo mejor yo no conozco o que tengan alguna no sé una reflexión escrita o seguramente oral que podamos nosotros acceder a ella y ya nada más muchas gracias me llamo Mariana Mariana y donde estudias eres de acá no yo soy de estuve en filosofía en la facultad y de la UNAM como si fuera la única y también ahora estoy trabajando con mujeres de Guerrero indígenas y afromexicanas pues contesto ahorita contesto bueno eso es hay que meterle el análisis metodológico del proceso o sea hay hace en los años en los que yo he estado cercana al principio por supuesto no eran no querían nada con el feminismo no querían era un rechazo absoluto y es más hubo una temporada que había muchos grupos feministas en en San Cristóbal que querían ayudar porque querían ir a ayudarles para que se liberaran porque es típico típico de que creen que porque son indígenas no saben nada porque porque ahí entra el etnocentrismo clasista de México o sea vivimos en un tejido social donde si tú eres violentada como mujer esposa de un político tú piensas que las indias tienen que estar peor ¿por qué? porque tú estás arriba en el en el contexto social o tú eres una académica reconocida y te dan tus buenos cuamazos el compañero que yo lo sé que pasa pero siempre hay la presuposición de que porque están pobres y son indígenas están peor hay una espontánea evaluación entonces muchos años hasta el 2003 desde el 1994 hasta el 2003 hubo una permanente tráfico de mujeres que iban muy voluntariamente y había unas españolas también una una española filósofa muy conocida si ya debes de saber de quién hablo pero bueno entonces este entonces había esta buena voluntad de ir a ayudarles para que se liberen pobrecitas entonces en el 2003 cerraron las bueno se reunieron como hacen ellos todos sus consejos este colectivos y decidieron que ya el territorio no iba a estar abierto y que tenían que negociar con cada comunidad pero como ellos están organizados por zona y luego por municipios autónomos y luego por comunidad pues que la gente que quisiera entrar a trabajar o a enseñarles algo ahí pues o hacer una investigación que tenían que pedir permiso a la colectividad y entonces ahí ya bajó porque ya no ya no hubo muchos que muchos grupos que pudieran pasar esa 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 frontera ahora te voy a decir algo que es muy interesante el proceso hace dos años tres años estaba yo en la escuelita en en 2013 estaba una chava de 17 años Eloisa de maestra y dijo ya no queremos que nos vengan a enseñar entonces esta chavita ya había crecido con esa experiencia de que lo que viene de afuera es para venirles a enseñar y no y hay una presuposición de que no saben ¿verdad? o sea no es venir a ver ellas cómo se las arreglan sino es venir a ver cómo les enseño cómo yo creo que ustedes se tienen que liberar porque es eso entonces ahí había un desencuentro muy tajante con el feminismo ahora ya estamos en otro tiempo ahora con el encuentro feminista llegaron feministas de todos los colores y de todos los sabores y les abrieron las puertas y escucharon y todo el mundo pudo hablar y ahora ellas están aceptando una postura que incorpora las posturas pluralistas o como pudiéramos decir de pluriverso feministas ahora ya están con otra propuesta no creo que ellas se llamen todavía a sí mismas feministas no creo que ellas se autoconsideren feministas pero son mujeres que luchan y cuando ves que les ponen que no entren los varones y cuando exigen tener espacios de poder en la organización política y exigen ser directivas en las en las juntas de buen gobierno pues ahí dices tú pues un momentito para mí eso es feminismo para mí pero ellas pues quién sabe cómo tienen de lo que han experimentado con el feminismo con los feminismos que han llegado pues se han hecho un estereotipo un poco caricatural ¿verdad? de un tipo de feminismo etnocéntrico que considera que sabe mejor que ellas que viene a compartir la sabiduría feminista para que se liberen eso deben de pensar ellas de los feminismos o deben de haberlo pensado mucho tiempo ya no no creo pero es el proceso o sea hay un poquito de todo eso para contestar la primera pregunta la segunda ¿qué era? ah que sí pues con los orales ahí te recomiendo que consigas las rebeldías hubo unos años que transcribieron extensivamente puras entrevistas con mujeres zapatistas transcritas así tal cual como ellas hablan y por supuesto si entras a internet puedes bajar todo en internet están discursos desde 2001 2002 es tan increíble como se ha recuperado lo que decían a la apertura de los eventos y pues sí es una tradición oral entonces sí ahí entra la metodología para estudiar la oralidad es otra metodología feminista que yo uso y que es imprescindible porque ahí no puedes esperar que te hagan un tratado por escrito ahí es cómo se expresan y ver muy bien en sus formas orales qué quiere decir porque tienen otra sintaxis tienen sintaxis sotzil seltal chol tojolaval entonces hay que aprender de las lenguas para ver qué en realidad están diciendo cuando lo hablan en castilla que castilla también eso lo he revisado yo un poco la castilla no es español la castilla es el español que se habla en las zonas del territorio zapatista puede uno decirlo ya así son de varias etnias entonces está muy influida la castilla por la sintaxis y por los por la los significados de las palabras y por eso emergieron tantos femeninos fíjate otra de esas grandes este paradojas del zapatismo es que de repente nosotras batallando con el femenino y no y hay que ponerle la para que capamos las mujeres y hay que hacer no sé qué y de repente aparecen este las jóvenes las insurgentas las capitanas las y esto pues son términos incorrectos en español bueno hola me llamo Javier y mi pregunta tiene que ver más con lo que habían hablado anteriormente sobre Margarillán y me parece ser que en todas estas conferencias que había bueno no estuve la vez pasada pero la vi desde la computadora parece ser que hay como esta asociación entre feminismo y ser anticapitalista entonces mi pregunta es es una relación entre el que el feminismo es en esencia anticapitalista o que todo anticapitalista tiene que ser feminista o cuál es la relación que existe entre capitalismo bueno anticapitalismo y feminismo que se tiene que seguir pues también me voy a referir al último encuentro al último encuentro de las feministas de las zapatistas ya estoy diciendo de las zapatistas pues fíjate que curioso porque del público cuando ellas hablaban que unían su propuesta de mujeres que luchan con ser anticapitalistas y decir que el capitalismo es patriarcal o sea fusionar el capitalismo con el patriarcalismo ellas lo decían así y es un disco son unas especies de slóganes que han empezado a a a a pervivir o a emerger de varias luchas de mujeres indígenas no sólo de las zapatistas hay varias mujeres este lorana lorena cabnal o sea varias de ellas que son mujeres fuertes las mujeres del feminismo comunitario equiparan el 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 patriarcalismo con con el con el capitalismo o sea en este encuentro que fue el mes pasado había muchas mujeres como abrieron y todo el mundo podía ir pues había muchas mujeres que no estuvieron de acuerdo cuando las compañeras estaban dando su discurso de cierre la compañera alejandra que era una muchacha joven de unos 18 19 años cuando ella dijo eso del público como eran 10 mil mujeres o 9 mil mujeres entonces no entonces se dio cuenta ella que no estaban de acuerdo una parte de las mujeres que estaban ahí y entonces cerraron diciendo sabemos que unas de ustedes no están de acuerdo con el anticapitalismo pero si están contra el antipatriarcalismo entonces pues cada quien ustedes vayan a su lugar y sigan luchando yo francamente en eso veo la posibilidad de crear un colectivo sin sectarismos en eso que pasó ahí y que viene de ellas porque ellas fueron las que decidieron tomar esa decisión entonces yo no te estoy contestando con manuales o con reflexiones teóricas mías te estoy contestando con un movimiento vivo que acaba de hacer presencia fuerte que convocó mujeres de muchas vinieron mujeres de 40 países vinieron mujeres de toda América y de muchas partes de Europa entonces estas influencias de un movimiento vivo pues pueden tener mucho impacto no digo que vayan a impactar a nivel de sectores académicos o de los sectores pensadores adentro del zapatismo no sé no sé qué 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 pensarían por ejemplo mis mis colegas de la asociación civil que son tan tan rigurosamente izquierdistas no sé pero de estas mujeres que están luchando y que están allí en la brecha estas mujeres dicen ustedes tienen su espacio de lucha no están de acuerdo sigan adelante ustedes hagan su lucha nosotros hacemos nuestra lucha y cada quien tiene que seguir haciendo su lucha entonces nos están poniendo un ejemplo otra vez una posibilidad de romper estas cosas sectarias que creamos todo el tiempo todo el tiempo sobre todo en ámbitos académicos estarse peleando por ideas como decía Silvia muy bien filosofía era entre más abstracto y más mental y más sin cuerpo entre más filosofía era verdad entonces ahora bien incorporado y en los cuerpos de las indígenas mexicanas eso me encanta bueno a ver hola que tal y bueno primero que nada agradecerles saludar a Silvia y reconocer este espacio que ha sido pues abierto para muchas de nosotras porque bueno reconocer lo que mencionabas sobre que tu modo de sobrevivir es fijarte donde hay esperanza bueno yo quería como puntualizar en eso porque apenas hace unos días me estaba como preguntando qué hacer para que nuestras creaciones culturales de verdad signifiquen algo en esta esfera pública o sea asumiendo como una teoría feminista o una ideología feminista entonces esto que nos mencionas y que decías que ellas te dijeron escribe sobre sobre nosotras a mí me parece como lo lo más como esta forma de contraponer el patriarcado y reconocernos como mujeres y esa forma bueno lo que nos contabas que te habían dicho que escribiera sobre ella respondió mi pregunta que me hacía hace unos días qué hacer nosotras y pues yo creo que algo de eso es también este espacio como poder dialogar y que todas podamos abrirnos un poco porque no es fácil este miedo este miedo constante yo creo que muchas de nosotras lo hemos vivido y es difícil es difícil porque no sé no sé si conozcan una eso la primera campaña propagandística que sacó el Estado de México se llama no dejemos que las arranquen de nuestras vidas yo he estado trabajando un poco sobre esa campaña y a mí me pareció un poco no sé hasta patriarcal porque dije no no se nota que esté hecha por mujeres sino que es como está hecha por hombres entonces esta red de feminismo no 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 te sientes tan protegida por la campaña entonces me empecé a cuestionar que nada más es como para cubrir todo el deterioro pues del Estado entonces pues nada más era eso un reconocimiento a tu trabajo y que lo que mencionabas contestó mi pregunta de hace unos días y que estos espacios son importantes estos espacios en el que estamos aquí hay que hay que agradecerles a las compañeras que nos dan ese espacio para pensar porque podemos pensar evadiendo la violencia que nos abruma podemos reflexionar en colectivo y ver cómo no dejarnos dominar por el miedo ¿verdad? cómo cómo tejer ese entretejer que se que se propone este espacio cómo entretejernos para apoyarnos y para no dejarnos vencer por el miedo buenas tardes soy Daniela Díaz soy investigadora de Fundal y mi consulta es la siguiente tú señalabas como estas situaciones de expropiación y destrucción de la tierra como el fracking que es un tema que Fundal ha trabajado bastante y en relación a lo que señalabas ahora de entretejer si acaso las mujeres zapatistas entretejen cómo se relacionan con otras orgánicas indígenas como la Konami por ejemplo o no necesariamente orgánicas de identidad indígena que están precisamente en acciones de defensa de la tierra tanto por específicamente el fracking o por mineras o eólicas o olvídate de todo ahí la pregunta la hubo también en el sentido de de y tu valoración digo como enorme conocedora del zapatismo de la trascendencia como de las yo soy una ignorante del zapatismo entonces como siempre me ha hecho esa pregunta de la resistencia cuál es el valor de la resistencia además del valor en sí mismo como del valor obvio que lo tiene cuando tienes una población indígena con demandas con activismo con políticas desde los pueblos indígenas entonces cómo trasciende en este caso de las mujeres hacia por ejemplo estas otras acciones de resistencia yo bueno de lo que yo sé hay un contacto muy cercano sobre todo con el CNI el congreso nacional indígena y el consejo indígena de gobierno no sé si has estado al tanto de cómo este se formó el consejo indígena de gobierno el la la trayectoria que hicieron las concejalas con María de Jesús Patricio por todo el territorio mexicano o sea fue impresionante hicieron un entonces hicieron un conecte con pueblitos que digo yo ves tú dices que soy una gran conocedora pues no era muy ignorante yo no sabía que había ciertos pueblos a dónde llegaron a dónde llegó María de Jesús los guarijíos yo no sabía qué es eso dónde están están arriba de la Sierra Madre Oriental cerca de la entre los yaquis y los rarrámuris ahí hay un pueblito y un una un un conjunto de pueblos que son este este grupo indígena y allá llegó María de Jesús y allá llegaron las concejalas que la acompañaban también a la zona limítrofe entre Chiapas y Tabasco que es otro lugar que pues está totalmente virgen totalmente aislado entonces tú ves que el zapatismo está muy vinculado con este proyecto del CNI el zapatismo incitó propuso al CNI que hicieran esta esta campaña preelectoral a ver si María de Jesús Patricio lograba tener la cantidad de votos requeridos para aparecer en la boleta en la boleta electoral entonces tú ves la la vinculación fuertísima con los pueblos indígenas o sea ahí hay una un privilegiar ese sector de la población y luego también decían los barrios y los entonces también hablaban de los barrios pobres de las ciudades también y hay mucha migración en los barrios pobres de las ciudades de las poblaciones indígenas hay aquí en México yo no sé cuántas de ustedes sepan pero hay comunidades completas de triquis de Oaxaca de varias etnias viven recrean su comunidad en la ciudad de México hay casi un millón de indígenas viviendo en la ciudad de México y viviendo con sus propias redes sociales entonces este contacto que tú me preguntas es muy vivo es muy vivo y es muy invisibilizado por supuesto y es algo que que asusta al poder ¿verdad? por supuesto porque es un sector del pueblo que nunca se ha tomado en cuenta que creemos que no existe hasta yo que me dedico a eso no conozco no conocía ciertos pueblos en México entonces imagínate las demás personas como estamos estamos invisibilizados cegadas cegadas por los medios cegadas por el conocimiento aún siendo antropólogo y te metes y tienes lugares muy decididos muy definidos y a dónde puedes hacer trabajo de campo en dónde te va a valer el trabajo que haces qué tipo de metodología puedes usar para qué y entonces te quedas en el ámbito académico y ya no sirvió eso para conocer el país ni para transformar esta realidad tan tan violenta y tan destructiva que estamos viviendo yo quería decir algo también a ver si logro decirlo porque porque me resulta bastante complicado pensarlo y es que bueno has dicho dos cosas que me parecían muy importantes para pensar la política hoy los procesos de politización en general la primera es esta cuestión de las zapatistas diciendo que no que es un sí también o sea yo lo entiendo como no ceder a la inacción sino afirmar de otro modo esa afirmación de otro modo y yo creo que necesitamos mucho afirmar de esa otra manera aprender a decir de otro modo entonces por una parte tenemos eso y por otra parte esta cuestión que has dicho clave también de las transformaciones no empiezan arriba empiezan comienzan siempre abajo bueno quedándonos con eso eso yo lo entiendo también como toda una serie de transformaciones políticas que viene sucediendo desde hace décadas y que los zapatismos nos iluminan en la década de los años 90 pero que podríamos entender como revoluciones de la vida ¿verdad? revoluciones que toman también el problema de qué es vivir de cómo vivimos juntas y juntos como un problema absolutamente central siendo esto así yo tengo una inquietud que siempre acabo sacando en algún momento y me cuesta lo que digo me cuesta pensar y es cómo podemos hacer para o pensar que estas revoluciones de la vida que son tan importantes ahora mismo en el contexto en el que estamos que es un contexto como decía al principio de redefinición contra insurgente del mismo concepto de vida de aparición de nuevas formas de guerra un contexto también de derechización de buena parte de los continentes ¿verdad? ¿qué hacemos? o sea ¿con qué nos quedamos de esas revoluciones de la vida y cómo las repensamos porque yo sí que creo que hay que repensar cosas también para que podamos justamente paralizar toda esta barbarie entonces para mí hay un problema que siempre está ahí presente y es que muchas veces estas revoluciones de la vida como digamos se producen de una manera micropolítica acaban muchas veces aislándose acaban aislándose y no produciendo digamos la comunicación necesaria para poder amplificarse entonces ¿cómo podemos pensar esta posibilidad de amplificación para que realmente pueda ponerse en marcha? ¿cómo estas revoluciones de la vida pueden sí empezar abajo pero para tocar lo de arriba también? porque si no tocamos lo de arriba lo que está ocurriendo actualmente es que es justamente esos discursos conservadores esos discursos terribles que son los que están digamos hegemonizando los grandes conceptos ya sea la nación ya sea la familia ya sea la idea de trabajo entonces todas esas parcelas que a veces estaríamos como olvidando porque bueno estamos ahí en esas revoluciones más micropolíticas ¿no? entonces yo lo que digo es no es renunciar a las revoluciones micropolíticas y las revoluciones de la vida ni mucho menos sino cómo repensarlas en el contexto actual de todas estas nuevas formas de la guerra y esta redefinición contra insurgente del mismo concepto de vida y esto lo ligo con otro problema porque claro cuando decías antes es que dicen las zapatistas tenemos miedo pero lo controlamos y eso me parece absolutamente clave pero también creo que el contexto en otros lugares donde no tenemos un territorio en el que nos situamos y en el que nos reconocemos entonces lo que ocurre creo que no es que estamos luchando contra algo que viene de fuera sino que no sabemos ni siquiera por dónde viene todo aquello que nos da miedo porque uno de los problemas fundamentales es la soledad con la que tenemos que mirar al mundo entonces creo es una diferencia fundamental entre los zapatismos el zapatismo y ciertas experiencias indígenas y la experiencia nuestra en las propias ciudades mientras que allá hay un nosotros del que partir y un nosotras en el caso de las zapatistas en nuestro caso digo nuestro pensándonos como mujeres que viven en las ciudades urbanas o que venimos de otras partes etcétera ahí el problema es precisamente que nos hemos quedado sin nosotras y sin nosotros o sea ese punto de partida es justamente el que tenemos que volver a repensar entonces ¿qué hacemos con eso? porque podemos mirar las experiencias zapatistas que es fundamental pero como o sea estos problemas que son como más de base ¿no? de la política de la politización pues justamente yo creo que una vez más porque el zapatismo ha tratado la marcha color de la tierra aquellas este preguntas se acuerdan cuando salieron seis preguntas y fue una cosa o sea el zapatismo siempre ha tratado de hacer una propuesta nacional no de quedarse los que lo hacen quedarse es el poder o sea el poder invisibiliza todo lo que están haciendo en este caso de María de Jesús Patricio y del CNI esa fue la propuesta o sea la propuesta política del zapatismo fue convocar al CNI para que el CNI rompiera esa micropolítica que la expandiera en todo el país y nos decían constantemente porque te digo por el colectivo en el que yo estoy en Morelos ¿y tú qué? o sea era constantemente cómo te apropias de esto nosotros no te vamos a enseñar cómo nosotros tenemos una tierra nosotras como decía una compañera ahora últimamente en la zona zapatista nosotras aquí nacimos aquí crecimos aquí vivimos aquí nos vamos a morir aquí trabajamos o sea pero ustedes ¿ustedes qué? ¿ustedes cómo le van a hacer? entonces yo recuerdo una señora ya grande zapatista que decía y por aquí traía yo la cita pero estaba la señora con su este pasamontaña pero estaba diciendo pero es que ellas que se defiendan porque ellas ya están muy preocupadas por lo que nos pasa a nosotras en la ciudad porque ya ven que las muchachas jóvenes están siendo las mujeres afuera están siendo asesinadas y ellas no tienen asesinatos en su territorio entonces dicen sí queremos que ellas se defiendan que ellas se muevan que estaban preocupadas yo creo que por eso hicieron esta reunión amplísima que viniera todo el mundo que quisiera porque están preocupadas por lo que estamos viviendo nosotras entonces esta micropolítica es muy importante porque permanentemente ha sido no no somos una receta no repitan ustedes tienen que ver les han dicho a compañeros tu territorio es tú vives en un departamento tu territorio es tu edificio un edificio donde vivimos en la ciudad ese es tu territorio ¿cómo te unes con las otras gente? uy pero cuesta mucho o sea hay que desbaratar primero muchas estrategias individualistas con las que crecimos crecimos estamos en soledad pero hemos crecido como entes individuales nos concebimos como entes individuales y aquí es donde yo uso las las remanencias o lo o lo que pervive de las tradiciones ancestrales en las tradiciones ancestrales de lo que yo estudié 20 años etnohistóricamente leí muchos documentos todas las narraciones de los cronistas de los soldados de los conquistadores y entonces uno veía que había una parte de la identidad de cada ser que era colectiva o sea era el barrio era parte de mi identidad yo no era completa yo subjetivamente sin esa parte que pertenece a lo colectivo entonces eso en los pueblos pues lo revives lo revives así pero como lo creas con nosotros por Dios digo yo lo puedo decir por mi misma o sea la verdad que difícil es si lo crean a uno con ese concepto de individuo es muy difícil tenemos que apostar hay que apostarle ahí porque si no no vamos a cambiar este mundo transformación del mundo no se va a pasar nada más que con colectivos con identidad colectiva y con lucha colectiva y con pertenencia colectiva si no no lo vamos a poder hacer si yo estoy de acuerdo contigo Silvia creo que en las ciudades estamos viviendo de manera particular las violencias y de esa manera tan en solitario precisamente porque nuestras objetividades han estado constituidas siempre desde ese lugar entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte muy profundo para ir desmontando eso nuestra subjetividad se está constituyendo permanentemente en las ciudades a partir de de criterios este totalmente no solo individualistas sino o sea hay toda una serie de de ilusiones y de aspiraciones con las que nos hacen crecer pero que están forjándonos en todos los espacios incluidos los espacios educativos desde las más elementales este de los más elementales niveles hasta los muy superiores en los que se nos refuerza además este toda una serie de de criterios que nos hacen ser los agentes de la modernidad que es precisamente lo que nos está atacando ahora o sea esa modernidad que me gustaba como iniciaba Silvia en la que cuando dices que hay tenemos que que está ocurriendo ya una redefinición de la vida esa este redefinición sí que tiene que ver con los este con esos pequeños revoluciones de la vida que de las que se han hablado tiene que ver con eso porque es efectivamente a la par de la devastación está creciendo este una conciencia y una una redefinición de la vida o sea esa la modernidad ha tenido siempre este en su base en la base de su economía política la la vida desnuda o sea el este la 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 desechabilidad eso lo hemos tenido durante siglos y ahora está viéndose de tal manera que hay como este efecto como contabas con la muerte del mantero este hay como una un cuestionamiento tal vez a lo mejor todavía no muy consciente no muy elaborado de una redefinición de qué es de esa vida lo que era las vidas que deben ser este contadas las vidas que deben ser validadas hay todo una un cuestionamiento y una redefinición de eso algo que nos han estado enseñando desde el principio de nuestras existencias que está dividido en gente desechable y gente que no es desechable hay una cosa que han mencionado mucho sobre el miedo y que mencionaba Silvia al principio sobre no dejarse afectar y creo que el miedo funciona a nivel biológico para evitar un comportamiento entonces si recibes un estímulo doloroso entonces empiezas a crear un miedo a ese estímulo y entonces lo dejas de hacer y creo que en ese sentido yo sé que yo vivo en una posición muy privilegiada la paso bien yo no siento miedo y yo salgo a la calle sola y salgo y he salido a la calle sola desde los 12 años y no siento ese miedo del que han hablado ustedes del que habló mi compañera genuinamente no lo siento y entonces el miedo es lo que detiene el afecto el afecto del cuerpo que el activismo es el activismo que sale en tacones y minifaltas a las 3 de la mañana a decir este es mi espacio y aquí está mi cuerpo atravesado es el que pide el espacio bueno perdón no lo pide lo toma y entonces creo que en ese sentido el miedo este miedo como privación del afecto también el pensar en la irrupción de la mujer en el espacio público que es un asunto que tiene que ser corporal que no puede nada más ser un discurso muy bonito tiene que salir a la calle tiene que salir en masa y entonces otra vez un poquito en eso de cómo suceden estas marchas encontrar y este es un tema que me interesa particularmente que es el encontrar un nosotros y un ellos yo no creo que yo no creo que queramos tener nosotros y un ellos yo entiendo que para la conformación de la identidad necesitamos nosotros y un ellos pero yo no creo que tengamos que construir un feminismo a partir de una política de la identidad que termina siendo totalmente destructiva hemos visto los los desastres que han sucedido en todo el mundo con políticas de la identidad que justo lo que hacen es crear nosotros y un ellos entonces las mujeres en las ciudades que tenemos una identidad sí individual en donde encontramos el nosotros y el ellos bueno es que esta es mi ciudad entonces cuál es mi territorio pues mi cuadra y en esa cuadra habitan hombres que me protegen a mí y que me han protegido desde chica que me seguían me bajé un día de un tercero y me estaba siguiendo un cuate y entonces yo dije ya entré así puse un pie en mi cuadra y salieron mis vecinos con un bata a preguntarme que si me estaban molestando entonces hay mecanismos de protección que son comunitarios pero que no son necesariamente identitarios y creo que hay que separar el comunitarismo de lo identitario que sí tu comunidad te determina definitivamente pero no es no es para crear nosotros y un ellos porque eso nada más empuja imposible el discurso al final entonces sí como quería hacer esos dos puntitos yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que el crear esa comunidad no tiene que ver con la identidad esa comunidad la crea compartes el territorio estás en un y eso es lo que nos han tratado de enseñar los zapatistas o sea si te dicen tu territorio es tu edificio donde vives ¿qué te están diciendo? pues a lo mejor viven gentes de muchos lados no tienes una identidad más que compartes el territorio eso es lo que es importante compartir el territorio que pues sí un edificio pues no es territorio como como poder sembrar maíz y frijol y todo eso pues es un territorio urbano pero es territorio es el que tienes ahí ves este esto que tú mencionas es algo que es muy típico de México y que voy a decirlo yo he vivido en muchos países la verdad esa cohesión mexicana no la he vivido en otros lados eso es muy de nosotros y yo creo que es muy de nosotros por las tradiciones estas tan fuertes indígenas de donde provenimos provenimos por abuelos o por no sé qué es increíble yo ahora tengo ganas de hacer un estudio nada más sobre la gente fíjense muchas académicas amigas mías están encontrando que tenían una abuela más agua o que tenían un abuelo lloreme o que y nunca lo habían reconocido nunca en 20 años de trabajo en común nunca lo habían reconocido entonces hay como una vuelta a recuperar la dignidad y el honor de tener esas tradiciones detrás porque antes era ocultarlas porque es inferior negarlas entonces este proceso que estamos viviendo ahora demoró esto que este compañero está diciendo que el barrio la cuadra lo protege o que yo salgo en mi casa y todo el mundo está echando ojos ahí oiga doña silvia le vinieron a tocar y que no sé qué entonces esto quiere decir que hay esa responsabilidad colectiva de cuidarnos unos a otros y que está desapareciendo la modernidad lo está matando a mí a mí no me hablen de ninguna ninguna modernidad este para mí no son recuperables las modernidades entonces esta cosa es tradición de los pueblos para sobrevivir es tradición colectivista no es exclusiva de los indígenas de México es exclusiva es propia de las comunidades ancestrales en todo el mundo tenían una especie de cuidarse unos a otros y acá lo que es curioso es que en México ha sobrevivido en muchos lados en otros lados no entonces eso es lo que hay que en eso hay que construir la política y la transformación una cosita muy rápida con esto porque me parece muy importante lo de nosotros o sea muy importante no pensar en nosotros solamente como identidad pero entonces aquí surge la posibilidad de pensar en nosotros de otra manera de otra manera lo en nosotros cuando cuando nos preguntamos o cuando decimos por ejemplo que en la ciudad no tenemos un nosotros del que partir tiene más que ver con no tener un lugar común podemos pensarlo nosotros en nosotros no tanto como identidad sino como común un común que puede estar hecho de diferencias un común que puede ser un proceso en construcción un común que está hecho también de soledades es decir que muchas veces tenemos como la tendencia a pensar que es nosotros la identidad como si solamente pudiésemos pensarnos a partir de esas categorías rígidas yo diría que aquí una clave muy importante es pensar en nosotros ya no como identidad sino como proceso como atravesado por las diferencias como compuesto de soledades y como algo incluso voy a decir como la comunidad imposible como una comunidad que nunca se acaba de cerrar completamente que nunca puede ser una totalidad completamente hecha yo creo que eso es además una de las claves fundamentales para que lo común no vuelva a ser un totalitarismo vale entonces yo recuperaría aquí para nuestras conversaciones también esa idea de un nosotros o sea cuando nos preguntamos que desde dónde partir desde dónde volver a decir nosotras o nosotros es desde dónde volver a decir común desde dónde volver a decir común atravesado por diferencias es decir retomando todos los aprendizajes de todas las politizaciones de las últimas décadas y de todas las teorías filosóficas políticas de las últimas décadas es decir no volviendo otra vez a puntos digamos a categorías rígidas una cosita a propósito de lo que acaba de decir Silvia este no pues decir que eso común que nos puede reunir ahora es precisamente la preservación de la vida porque lo que está más este más atacado ahora en este en el momento en que estamos es eso la vida y la vida tiene que ser pensada como bien común o sea no es no no es solamente mi vida personal sino la vida la vida como bien común como algo que que es lo que lo que compartimos bueno ya ahí porque ya sí bueno este un poco a raíz de la intervención de Claudia yo voy a cambiar un poco la idea del miedo por la idea de la tristeza y tú lo has dicho ahora ¿no? ¿qué hacemos con la tristeza? o más bien ¿qué hacer a través de la tristeza? algo más que simplemente soportarla y a mí me ha encantado tu conversación del día de hoy te agradezco infinitamente que hayas hecho el esfuerzo de venir desde Morelos porque me ha encantado cuando has hablado de tu biografía un poco ¿no? de tu biografía intelectual y has mencionado que tuviste un encuentro casual y que ese encuentro casual se convirtió en la tarea de tu vida que era ve y escribe sobre las mujeres zapatistas y entonces me parece muy interesante porque este acto que estamos intentando hacer aquí el acto de pensar el acto de teorizar creo que si no va acompañada con el testimonio como el tuyo en donde hay encuentros casuales donde vamos y luchamos a veces en soledad a veces en colectivo pero finalmente estamos luchando me parece que es una forma de saber hacer con la tristeza y entonces en este sentido los espacios como este se convierten en espacios de vitalidad donde la importancia de conversar es una importancia política y donde como hablábamos al principio de la tarde que nos estábamos comiendo no solamente o sea conversar pero recuperar la memoria la memoria a corto plazo de lo que ha sido las luchas las vidas intelectuales de personas como tú así que gracias gracias Silvia déjame decirte algo también Silvia sé justo de lo que acabas de decir esto que tú llamabas coordenadas epistémicas tus coordenadas epistémicas te quería también decir que me gustó mucho esta manera en que las vas entretejiendo con tu experiencia personal con la afectividad y con la teoría y yo creo que es por ahí por donde tenemos mucho que avanzar o sea juntando todo eso bueno pues yo agradecer a Silvia siempre es un gusto escucharla y verla yo me llamo Carla soy geógrafa y estoy en la UAM Xochimilco y vivo muy cerca de aquí por eso me quedan muchos eventos de la IBER y me gusta mucho venir y pues son muchas cosas las que me gustaría compartir pero tengo que sintetizar de entrada comparto lo que la compañera dijo y que a las compañeras zapatistas les pasaba todo el tiempo en el encuentro que tuve la fortuna de poder ir que no sabían si eran chicas o chicos y ellas decían una disculpa compañeras pero no estamos acostumbradas y tenemos otra visión de la feminidad así lo decía y les pasó con cientos de mujeres o sea todo el tiempo y ellas te preguntaban tú eres otra otroa compañera como te decimos y es bien bonito que para mí el zapatismo es una luz en mi vida porque me impactó desde que yo tenía 10 años de edad cuando fue el levantamiento zapatista y pues porque mi mamá y mi papá estaban muy metidos en el activismo y yo crecí en una ONG feminista donde estuvo mi mamá trabajando 30 años y de alguna manera pues estuve tuve ese privilegio de estar cercana al feminismo a su praxis pero en mi vida cotidiana con la violencia fue conforme me fui haciendo feminista no por la teoría y no por la espacialidad sino por las violencias que fui encontrando en compañeros y pues para mí el zapatismo y lo que mi primer acercamiento al zapatismo no lo comprendía porque yo era muy chiquita pero lo primero que leí fue un texto de Silvia Marcos y fue maravilloso que por ahí está el libro Diálogos y Diferencias y hace una crítica a la ONG ización del feminismo y esa institucionalización de los movimientos de mujeres que pues sí es muy fuerte y yo ya llevo como 5 o 6 ONGs donde he trabajado y me ha decepcionado mucho que muchos no sé si llamarles activismos de mujeres terminan más preocupadas por bajar financiamientos y por cumplir los objetivos de los organismos internacionales que por realmente trabajar y hacer un proceso social con las mujeres indígenas y campesinas me ha decepcionado tanto de eso que dije no es por ahí y me he ido a la autogestión y pues he formado como proyectos con otras geógrafas una comunidad de geógrafas que se llama Geobrujas una red de economía solidaria sororaria le decimos entre mujeres que es la lechuzabusa y me hace más sentido porque es como llevar el zapatismo a tu locus a tu propia geografía y a tu propia historia y en la ciudad es bien difícil es bien difícil hacer comunidades bien esto que ustedes han compartido que es muy bonito la preservación de la vida como un bien común lo que yo he aprendido con mis amigas de Juanco, de Xochimilco de aquí de la Ibero es que la única manera y en este bueno no es la única pero una de las maneras que podemos tomar de las compañeras zapatistas es al aprender a escuchar el dejar las competencias el no vernos como un nosotras y un ellas sino un todo desde esta visión de la complejidad es complejo pero es bonito porque a ver crecimos con sexismo con racismo con muchas o sea con una visión discriminadora en cuestión de clase social y de grupos de color de la piel y es como irte quitando todo eso y eso es el feminismo te vas deconstruyendo y te vas quitando todas las etiquetas que te ha puesto la sociedad y el sistema sexogenérico y pues no sé yo no encuentro algo más revolucionario en México en cuestión de feminismo que el zapatismo aunque ellas no se digan feministas porque también me he decepcionado de las grandes feministas que salen en la televisión y publican mil libros que digo de ahí yo rechazaba el feminismo y yo decía si eso es el feminismo ay no gracias pero cuando encuentras a todas las ponentes que va a tener este seminario dices ah ese sí me gusta y con ese sí me identifico y pues por último decirles que el encuentro de mujeres fue increíble y en verdad yo les diría que cuando tengan la oportunidad de visitar un caracol zapatista es no tengo palabras para describir es otro mundo o sea pueden leer muchas cosas pero el entrar a un caracol zapatista y ver sus modos de organización y platicar con las mujeres ver su disciplina ver o sea es a mí es más creo que ni siquiera tengo la capacidad de realmente comprenderlo a final de cuentas pero lo que así entiendo es que yo creo que acá partiendo de qué podemos hacer en la ciudad pues primero ver a través de los muros más allá de estos muros y ver que si existe esa ciudad Santa Fe es porque se está generando despojo a sus alrededores si este espacio este pequeño espacio o esta ciudad va a seguir teniendo agua y recursos y alimentos es porque todos los pueblos aledaños se los vamos a quitar entonces el zapatismo habla de eso tenemos que empezar a ver a las otras y no solamente a nuestros propios privilegios y comodidades de clase de género de muchas cosas y pues no sé es empezar a hacer un huerto en que es muy revolucionario en este momento cultivar hacer agroecología desmedicalizarnos aprender recuperar los saberes ancestrales de los pueblos y pues la candidata bueno Mari Chuy es una gran conocedora de la herbolaria y no por algo la escogieron para hacer la vocera entonces creo que hay muchas cosas súper bonitas que a mí las sigo estudiando porque les digo visitar un caracol solo conozco Morelia ahora que fue el encuentro de mujeres y yo 20 y ya con eso me siento así increíble pero lo poco que puedo platicar con las compañeras zapatistas cuando por ejemplo no alcanzaba la comida y llevabas una hora formada para poder comer yo les decía ay qué pena nos estamos acabando toda su comida y me responde una al contrario acá vencela nosotros tenemos de sobra así o luego por ejemplo con los baños que éramos muchas 10 mil mujeres imagínate de diferentes partes del mundo fue impresionante yo estaba así como wow va a ser increíble era como el sueño del país de las mujeres de Yoconda Belli yo estaba fascinada pero también me sentí como agobiada de tantos los talleres no cabías en un taller había talleres donde querías tomar un taller sobre herbolaria femenina y éramos 100 mujeres entonces no había forma pero fue creo que el reto es que llevemos estas filosofías de vida a nuestra propia historia geográfica con nuestras propias redes hay otras formas de hacer comunidad entonces pues si pueden visitar un caracol háganlo así no lo desaprovechen y muchas gracias muchas gracias por estar acá allá había una no, no te oímos hola mi nombre es Anaid soy politóloga bueno estudié ciencia política en la UNAM y quisiera tengo un comentario y una pregunta el comentario es que justo el tema del anticapitalismo en torno al encuentro de mujeres que luchan me pareció muy importante no solamente porque sí muchas feministas que iban no todas compartían estas ideas anticapitalistas sino que además las que nos nos sentimos o nos decimos o nos acercamos al anticapitalismo y al antineoliberalismo nos cuestionamos un montón de cosas a partir de si desde el feminismo qué acciones estamos haciendo que realmente sean anticapitalistas o que estén abonando a la no solo a la destrucción sino al desmantelamiento del capitalismo entonces ya había tenido como pláticas previas con varias feministas y decimos bueno pues si el activismo nos está haciendo sobrevivir está haciendo flotar y sobrevivir al capitalismo pues quitémosle el freno y ya nos vamos todas pero esa es una postura muy nihilista pero creo que ahí nos dimos cuenta que qué estamos haciendo como cuestionarnos más profundamente como colectivas que no solamente hacen cosas como para feministas o desde el feminismo como este círculo ¿no? qué estamos haciendo para desenmascarar el capitalismo bueno esa es la reflexión y la otra era una pregunta pues el zapatismo lo entiendo como este cuestionamiento a las relaciones y las formas del poder pues sí que se vale a partir de un capitalismo de una dominación de los medios de producción de la propiedad privada y bueno no necesariamente que el zapatismo quiera abolir todo esto sino que lo cuestiona mucho y cuestiona las relaciones de poder en sí quisiera saber en tu experiencia cómo ha sido esta reconfiguración no solamente como comunidades zapatistas sino también la relación entre hombres y mujeres cómo ha sido el proceso de transformación política pero desde el poder en las comunidades pues no estoy muy segura si te puedo contestar pero aquí lo primero que hay que ver es que el poder está expandido horizontalmente ahí y eso si no lo cree uno uno a veces no cree que es posible o sea no se lo puede no tenemos el imaginario político requerido para entender que hay un 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 horizonte de toma de decisiones y lo que pasa es que allí es pues esa es la asamblea colectiva y a veces se tardan tres tres años iba a decir tres días para mí son como tres años pero se tardan tres días en tomar una decisión ¿por qué? porque están insistiendo en que sea colectivo ahora los colectivos las tomas también yo ya me he puesto a sistematizar los tipos de consenso también si puede con el tiempo te vas dando que hay varias de hacer un consenso no es siempre el mismo nosotras que somos académicas luego empezamos a notar como Silvia ahorita hizo con su lista perfecta o sea yo veo que hay varias formas de tomar el consenso pero de que se toma el consenso se toma el consenso y de que tarda pues tarda a veces más ahorita las zapatistas se quejaron que se tardaron seis meses para decidir hacer este evento ¿por qué? porque tenían que estar de acuerdo en consenso todas entonces ahí hay que tomar en cuenta que provienen de pueblos indígenas que fueron dominados y sujetados ellas ellas y ellos siempre hablan del tiempo de los finqueros es su pasado inmediato las fincas las fincas cafetaleras las fincas de ganado las fincas y en las fincas eran viles esclavos tanto los hombres como las mujeres tenían lo peor de la esclavitud de las mujeres bueno para mí ¿verdad? era el derecho de pernada eso yo lo oí en los setentas tenía derecho el finquero a tener sexo con la digo para no decirlo de una manera más brutal pero pues era para violar a todas las jovencitas era como su derecho de pernada así se llamaba y estaba vigente en los setentas del siglo pasado estaba vigente y no dudo que ahorita en ciertos lugares siga vigente o sea que estás hablando de un pasado sumamente patriarcal virulentamente imperial pudiéramos decir de un dominio absoluto del varón sobre la mujer y sobre la mujer indígena pues era casi basura entonces era entonces la comandanta Miriam ¿sabes de qué habla? esa me encanta esa mujer ya la he oído varias veces y ya cogió su su término el patroncito en la casa ¿por qué? porque el hombre venía a reproducir lo que hacía el patrón en la finca con su mujer en la casa ¿y por qué venía a reproducir el varón indígena o el indio como se le decía antes ¿por qué venía a reproducir al patroncito en la casa? porque esas son las conductas de los que tienen poder son las conductas de los que pueden decidir son las conductas de los que tienen dinero y lógicamente si hablas de la dinámica del oprimido hay mil estudios psicológicos de la dinámica de los oprimidos y los oprimidos los que han sido oprimidos oprimen más delante reproducen con poquísimas excepciones con poquísimas excepciones ¿por qué? porque quieren estar bien y reproducen la dinámica que viene que lo friegan a él y él friega más adelante la violencia así es como se pasa entonces ese es el tipo de poder interno con el que estamos lidiando y ellas cada vez que hablan de esa dinámica de los finqueros siempre se refieren a eso y siempre se refieren a que había el patroncito en la casa y entonces que su organización siempre dicen gracias porque cuando llegó nuestra organización rompió eso rompió esa dinámica y pues se ha batallado no creas que ya se logró siempre dicen falta lo que falta o sea tampoco están idealizando todo lo que pasa adentro pero hay que tomar en cuenta que el modelo de donde emergieron estos pueblos era el modelo nunca hemos tenido nosotras en las ciudades nosotras de clase media pues es un patriarcado medio medio mocho medio moralista medio sobre todo aquí en los ambientes católicos o sea es un es un ambiente patriarcal digamos moderado en comparación a lo que tuvieron que sufrir estas poblaciones indígenas en las fincas o sea allí era era esclavitud esclavitud y esclavitud patriarcal totalmente fundada en el macho entonces este esta organización que como ellas dicen es que es la nuestra siempre dicen nuestra organización nuestra organización vino a cambiar esto yo recuerdo de las transcripciones que he recomendado mucho que lean de la revista rebeldía y la revista rebeldía la pueden conseguir números atrasados en el rincón zapatista ahí se venden todavía ahí hay todavía yo recuerdo haber leído una transcripción de un de la comandanta Susana que era la compañera de la comandanta Ramona ellas fueron de las meras meras primeras mujeres que empezaron a venir con la comandanta Erika con la insurgenta Erika a estas formaciones políticas esta plática política que hacían en la noche 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 porque empezaron así clandestinamente entonces yo recuerdo a la comandanta Susana decir de contar narrar que había un compañero que le preguntaba y ustedes por qué no ustedes tienen que reclamar ustedes como mujeres tienen que reclamen su situación miren cómo las tratan miren cómo viven entonces a mí ese dato me ha dejado con algo que todavía traigo hasta el tiempo contemporáneo es que esta organización zapatista desde sus meros inicios a diferencia de las guerrillas salvadoreña nicaragüense y guatemalteca que la verdad yo las apreciaba porque pues era estaba con ellas estuve con con una completamente este parte de ella había un machismo terrorífico internamente en las relaciones el zapatismo viene a romper eso no sé por qué no sé cómo no 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 entiendo quizá eran los tiempos que ya tenían que variar quizá era el contexto que ya exigía tomar en cuenta las mujeres que ya exigía remover los abusos específicos hacia las mujeres yo no sé de dónde pero esto emergió con el zapatismo yo me acuerdo cuando emergió el zapatismo no no había presencia de las mujeres en estas luchas digo estaban ahí como luchadoras con con fusil pero estaban sujetas al orden masculino de todo a todo y de repente el zapatismo y yo digo de dónde le salió esto al zapatismo y cuando yo estudio el origen de hay un documental que se los recomiendo mucho que se llama Flore Notomí y es la prehistoria del zapatismo Flore Notomí es ahí van a ver un yo pesqué de allí un hilito un hilito el comandante Pedro que luego fue el que mataron en en y que luego por eso le quedó al subcomandante Marcos el paquete porque él no era el que iba a ser el el vocero digamos era el comandante Pedro pero a él lo asesinaron en Oventic en esos primeros cuatro nueve días de guerra armada ahí lo asesinaron él desde Flore Notomí desde esta organización previa ya estaba en contra de la violencia y era una guerrilla y era una guerrilla clandestina y ya estaba en contra de la violencia o sea uno ve como como ve una de las genealogías de cómo se fue construyendo otra propuesta guerrillera que el zapatismo nunca se ha llamado a sí mismo guerrillero pero yo me acuerdo cuando emergió pues era una guerrilla eso era lo que era y una guerrilla pacífica que no respondía con violencia y una guerrilla que tenía mujeres en el centro decía y esto de dónde salió yo que venía de años ahí pegada con las centroamericanas yo dije bueno y esto qué es esto es otra cosa entonces yo siento que ha habido una presa un apoyo masculino y yo no lo desprecio el apoyo masculino yo no soy sectarista sectaria yo no soy sectaria yo creo como en todas las opresiones todas las opresiones los indígenas necesitan un no indígena que empatice y simpatice ¿por qué? porque están en la parte oprimida y necesitan del otro lado un apoyo un acompañante entonces las mujeres necesitamos también al ver mero inicio un acompañante una persona del sexo masculino que empatiza y simpatiza yo pienso que dada la situación de opresión en la que hemos crecido pueblos indígenas las mujeres los negros en Estados Unidos siempre han tenido un compañero o un o un simpatizante que les ha abierto camino que les ha hecho y yo siento que en el zapatismo la presencia masculina ha sido así hasta ahora hasta ahora la presencia nunca se ha visto ese invisibilismo pues vean a dónde llegaron estas mujeres o sea cómo se hubiera podido o sea yo podía prever desde ese primer momento a dónde llegaron el encuentro feminista ahorita el encuentro yo podía preverlo yo sabía había el espacio para que crecieran como mujeres con ese nosotros femenino y pues lógico ya llegó o ya tiene que seguir a ver por dónde a ver por dónde sigue pero sí hubo un inicio de apoyo masculino yo recuerdo esta señora esta comandanta diciendo el compañero nos decía y ustedes como mujeres defiéndanse ustedes lleven eso a la reunión en esas reuniones bien iniciales en donde estaba formando la comandanta Ramón y la comandanta Susana que fueron las que luego acompañaron cuatro meses a consensuar la ley revolucionaria de mujeres la comandanta Susana y la comandanta Ramona fueron las que fueron a comunidad por comunidad a consensar esta ley esta ley no se decidió de arriba no se decidió por el simpatizante masculino esta decisión se tomó en colectivo en los pueblos entonces ¿qué pasó allí? yo me a mí me 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 sorprende como pudo emerger este movimiento así como que tenía todo en contra si de esto que estás diciendo tan importante yo me quedo con esta o sea con la idea de que entonces la política o los procesos de politización tenemos que pensarlos justamente eso como procesos has dicho esta cosa tan bonita ¿no? de se ha batallado se logró lo que se logró hay que batallarlo hay que construirlo y ahí aparece también esta cuestión de la genealogía ¿no? entonces tenemos la política en tanto proceso también como genealogía y como esta cuestión de que hay que construirlo y ahí entonces para llevarlo a esto que estábamos que estaba saliendo de el capitalismo el anticapitalismo y el feminismo creo que es clave todo lo que acabas de contar justamente porque a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa es que a veces cuando entramos en este debate no entramos exactamente en el debate porque estamos tratando más bien de marcar una identidad y no tanto estamos pensando primero en qué quiere decir capitalismo porque si nos vamos a decir anticapitalistas tendremos que empezar a definir el capitalismo y yo creo que estamos ante un lío tremendo hoy porque el capitalismo se ha transformado mucho y ahí tendríamos que ver qué estamos queriendo decir solamente cuando podamos definir eso entonces podremos ver si tiene sentido hablar de anticapitalismo o de si las formas de resistencia y de oponernos al poder hoy tienen que ser un poco distintas y no podemos colocarnos en un lugar puro a priori pero en cualquier caso lo que quiero decir es que ese debate lo tendríamos que tener y a veces no lo estamos teniendo y la otra es también justamente que en lugar de mirar los procesos que pueden estar hablándonos de ese anticapitalismo y de cómo construimos esos procesos de nuevo parecería que solamente con formular y con afirmarnos y decir somos anticapitalistas ya estamos haciendo algo entonces yo diría cuidado con esas definiciones apresuradas con esas definiciones que intentan más bien marcar líneas de distancia con quienes no son suficientemente anticapitalistas con quienes no son suficientemente feministas y en lugar de eso fijarnos más en los procesos de construcción que muchas veces son complejos que están llenos de ambivalencias están llenos de esta cosa de se logró lo que se logró a veces no lo logramos a veces vinieron otras que no eran feministas a veces tuvimos alianzas puntuales con varones a veces vinieron otras personas transexuales transgéneros y nos removieron en nuestra supuesta identidad de partida entonces pensar eso más en términos de procesos y no tanto en términos de identidades puras previas que parecería que nos colocan ya en un lugar como más a salvo entonces tengamos el debate y no lo demos por hecho de que parece que ya sabemos qué significa anticapitalismo y qué es ser feminista hola qué tal yo soy Daniela soy egresada de psicología aquí de la Ibero y he estado vengo llegando a trabajar dos años en Bachajón en la misión de Bachajón de los jesuitas allá en Chiapas y específicamente con mujeres celtales no me consta pero me atrevo a decir que en otros grupos indígenas que no han sido tan tocados por el zapatismo del movimiento no hay tanta conciencia de estos feminismos que estamos platicando acá un poquito por lo que me tocó ver a mí allá no hay como este diálogo presente en el trabajo en ese sentido les quería compartir que una vez yo estaba platicando con la señora y queriendo no ser etnocentrista y al mismo tiempo pues dialogar y problematizar como algunas situaciones que hay en la comunidad les preguntaba yo que por qué en las fiestas siempre se les sirve la comida primero a los hombres porque siempre tienen que pasar los hombres primero a comer y ya después comen las mujeres y entonces primero se reían las señoras y les daba pena contestar y tal pero al final una de ellas me dijo es que así es nuestra costumbre entonces a mí eso me conflictó mucho y un poco mi pregunta sería Silvia en tu experiencia o tu opinión cómo ponemos en cómo conciliamos el feminismo o un feminismo o algún feminismo con la indígena o sea no se corre riesgo también de que algunas formas de feminismo puedan desintegrar la identidad de las mujeres indígenas al problematizarla y en ese sentido entonces cuál tendría que ser el feminismo indicado o el feminismo como ideal para trabajar con pueblos indígenas y qué tienen que hacer o cómo se se desmenuza eso en el rol de las organizaciones sociales o de las universidades que trabajan en ese sentido pues es muy curioso que hables de Bachajón yo tengo a Bachajón muy muy este identificada con los jesuitas ¿verdad? los jesuitas tienen un un proyecto allá o ya no sí es un proyecto de los jesuitas allá había un un señor que yo quería mucho que yo creo que ya murió porque era viejito viejito era Eugenio Maurer todavía vive ¡híjole! si lo ves dámele un abrazo porque Eugenio Maurer tuvo la honestidad y la radicalidad de que una vez quise yo una presentación sobre teología india y dije que en el catolicismo el credo no era negociable o sea que lo único que se queda en la teología india lo único que no se toca en la teología india es lo que dice el credo si ustedes son católicos o católicas pues ya se han de acordar todo lo que dice el credo yo no me lo sé y a mí ya se me olvidó pero pero yo dije eso en público y Eugenio estaba oyéndome estaba en el auditorio y Eugenio levantó la mano y dijo si es negociable el credo el credo también es negociable entonces yo tengo una idea de bachajón y de bachajón varias un médico que trabajaba allá y que fue la primera vez que fui yo en el 74 y ese médico y yo platicamos mucho porque yo acababa de salir de la carrera y entonces tenía mucha información médica yo como psicóloga y entonces platiqué mucho con él y él contaba cómo diagnosticaba y cómo le llegaban con todas puras categorías así pues totalmente culturales y cómo él adentro de este proyecto de bachajón jesuita se acomodaba y se adaptaba a las formas como la gente definía su enfermedad o sea no les decía es pura ignorancia y usted está trazado y está mal sino que trataba de ver cómo podía interpretar entonces yo siempre he sentido la deos la este trabajo de de bachajón lo he sentido muy respetuoso étnicamente digamos lo he sentido muy respetuoso he leído lo que ha escrito Eugenio Maurer ha escrito unas cosas lindísimas que ayudan a entender yo acabo de citarlo para una cosa de de teología india de espiritualidad indígena que estoy escribiendo ahora de feminismos y espiritualidad indígena y acabo de citarlo porque me dio unos datos fabulosos de respeto de esta cosa muy de fray Bernardino de Sagún fray Bernardino de Sagún era un fraile pero era muy cuidadoso etnográficamente etnológicamente entonces anotaba todas las costumbres recuperó cosas que si no nunca supiéramos nada no hubiéramos sabido de la gente que vivía aquí antes y yo veo a Eugenio Maurer en esa en esa en ese respeto y en ese cuidado yo lo que te diría en torno a eso es que busques significados de qué quiere decir que comen primero los hombres o sea que no de entrada no entres diciendo es que comen primero los hombres porque ellos son más importantes sino que observes el contexto trates de ver qué significa y a lo mejor encuentras otra parte que le da un una volteadita al dato por decirte algo porque yo he hecho eso muchas veces y me sorprende me sorprende por ejemplo con las mayordomías en Chiapas las mayordomías eran consideradas en la antropología siempre como dominio de los machos porque los hombres llegaban los hombres indígenas y las mujeres cocinando y entonces dices tú pues sí los hombres el espacio público los hombres la casa las mujeres pero resulta que en esos mundos la casa y cocinar no significa lo que significa para nosotras allí estaba preparando la comida para para los los dioses estaban preparando o sea son casi sacerdotales las funciones de las mujeres entonces no te digo esto nada más para que no entres así en trayendo tu mundo allí sino que vigiles un momentito vamos a ver voy a seguir observando y a ver qué te sale ahí para que no pases este este feminismo ingenuo etnocéntrico de que pues no comen primero los hombres son primero los hombres y te digo porque en las zonas el tal por ejemplo yo hice estudios o investigaciones de esas en Sinacantán entonces me di cuenta que en las fiestas pues estas fiestas pues sí los hombres van y vienen y suben y bajan pero las mujeres suben y bajan con la comida y la comida era lo principal y el maíz imagínate el maíz es considerado un dios simbólicamente tiene características de sagrado entonces manipular el maíz no sólo en Chiapas en muchas comunidades indígenas el hecho de que tú manipules y hagas las tortillas ya te da a ti un un este un nivel de prestigio en la sociedad pero claro pues llega la gente y son las que echan las tortillas ahora también te voy a decir las zapatistas ya están tratando de que los hombres también echen las tortillas entonces entonces digo te digo esto para que veas el proceso hay un proceso simbólico un un origen simbólico sagrado que le da otro lugar a la mujer diferente que no inferior y luego está el proceso zapatista que empieza a igualizar y que dice ah en los hombres cuando voltean la tortilla en el comal se queman los dedos eso nos decía Eloisa en la escuelita y entonces 300 intelectuales que había y estábamos todos los personajes que se puedan imaginar ahí en esa sesión de la escuelita uy se hizo un barullo pero porque a todos les tocó como una indígena de 17 años dice con esa seguridad que los hombres cuando voltean la tortilla en el comal se queman los dedos ah entonces que es de adeveras que lo están haciendo las zapatistas y acá ellos cuántos se queman los dedos o sea los que estábamos ahí en el auditorio puros profesores universitarios pues quién sabe qué hacían en sus casas yo creo que entonces se pusieron todos así pero te digo eso para que veas el proceso ves o sea yo no estoy diciendo que se queden enquistadas en que en el tiempo simbólico quería decir que la comida era muy importante pero sí es importante que tú tengas esa posibilidad de evaluar qué pasa ahí qué pasa qué quiere decir ahora en el tiempo contemporáneo qué quiere decir para ellas se sienten humilladas se sienten dejadas de lado o segundo segundo lugar o qué o o sienten que así debe de ser o qué sin traer tu anteojo urbano de clase media que haya que dices que si hay un feminismo cómo tendría que ser ese feminismo que problematice la situación de las mujeres indígenas pues eso así como te estoy diciendo es el que yo he hecho es el que yo he hecho es no hay como dice la zapatista no hay libro y no hay manual no hay libro y no hay manual cada quien con su propia perceptividad su propia atención respetuosa su propia relación con con dignidad hacia los pueblos con respeto a sus costumbres cada quien puede pues rosario castellano sacó unas cosas de chapas híjole terroríficas o sea ella en realidad los cuentos de rosario castellanos reflejan cómo les dicen a los a los mestizos los chapanecos yo ni me acuerdo bueno tienen un término para los mestizos en realidad lo que reflejó así terroríficamente la narrativa de rosario castellanos yo la aprecio mucho es el horror del mestizo los valores del mestizo enquistado sobre los indígenas en esa zona es una cosa totalmente estrujante leerla porque ella lo sentía ella uno puede darse cuenta en su en su literatura que a ella le dolía le dolía esa situación pero ella pertenecía y ahí estaba no se podía salir hola buenas tardes yo soy María Noel soy de Uruguay gracias a todas por el espacio que abren y a las compañeras que se animan también como abrir el debate yo me quedé pensando muchas cosas una en relación a justo como a esta situación de la cocina y de la comida en una cosa que por lo menos alguna de nosotras que estamos dando mucha vuelta como en qué medida parte de nuestra opresión es nuestra fuente de fuerza no sé cómo decirlo con otra claridad pero en el sentido que por lo menos cuando yo me encontré con la historia de la ley revolucionaria de las mujeres también tenía entendido que había sido su carta de negociación si esto no está nosotras no estamos y entonces en ese lugar había un reconocimiento que había un montón de esas mujeres que habían estado haciendo tortillas para que hubiera esas reuniones clandestinas que eran las que iban a sostener la comida de la insurgencia y o sea muchas tareas que se necesitan para una insurgencia digamos las armas la organización lo que fuera o cosas que uno no se imagina pero entre otras cosas mantenerse vivos y que entonces también las mujeres que sostienen y que hacen las tortillas así dicho de forma reduccionista podían usar también ese lugar que puede ser visto a veces como también de opresión y que en realidad lo es porque también es el lugar donde estamos culminadas muchas veces pero que hay momentos donde podemos hacer de eso una fuente de fuerza y a mí eso como de la no sé con otras compañeras estamos pensando y lo pienso siempre haciendo estos puentes porque las zapatistas para nosotras siempre han sido fuente de fuerza como en esa noción más como de las feministas italianas de donde una se siente con fuerza para luchar y parte como desenlace de la ley revolucionaria de las mujeres a mí me hace más sentido desde mi lugar de mujer urbana en ese Uruguay del cono sur que desconoce más su tradición indígena además de que la tiene mucho menos permeada con el paro del 8 de marzo oeste y del año anterior que tiene que ver con decir también en las cosas que nos oprimen y que tiene que ver con este lugar de la casa es donde nosotras tenemos fuerza y nosotras ahí también podemos decir basta para un montón de cosas y a la vez como forma de esfuerzo y de lucha también es la forma de reconocer las otras cosas que están ahí que hay como una tensión fuerte con el feminismo de que en todo eso siempre vio pura opresión y que también nosotras sostenemos la vida románticamente pero con todo lo que eso supone podemos hacer de eso como una cuestión revolucionaria anticapitalista como le queramos llamar y que muchas veces la izquierda ha desconocido todo eso y a mí me parece que eso es de las cosas que más me han conectado con el zapatismo ideas que tengo así de todo lo que han dicho y otra en esa misma línea tiene que ver con lo de la maternidad y ahí va como una pregunta también porque es otra de las cosas que tiene que ver con esos debates finos y difíciles del feminismo en relación a la maternidad como presión y etcétera pero una vez en un espacio así que unas compañeras indígenas fue como es que nosotras cuando tenemos hijos estamos sosteniendo nuestra comunidad digamos o sea que haya niños significa que va a haber sigue habiendo no sé lo que sea de la etnia que sea y entonces ahí fue una de esas cosas que la pone a pensar como muy hondo en relación a qué significa también como la maternidad y en todo lo que supone opresión pero también en todo lo que supone como espacio de resistencia capaz que los feminismos negros también lo han traído mucho como en relación a lo que significa mantener vivo mantenernos nosotros como unos otros vivos y en esa misma línea y pensando en esa pregunta que hoy tiraba Silvia al inicio en relación al desacople entre lo que sabemos y lo que podemos hay algo en relación al miedo que a mí me da como muchas vueltas capaz que es una discusión que ahora quedó hace un rato pero pero que en realidad yo sí tengo miedo y tengo mucho miedo en muchas cosas y que es una de las cosas que nos cuesta mucho decirnos porque nos acostumbramos a hacernos fuertes porque si no nos saldríamos a la calle no estaríamos estudiando no nos meteríamos en los espacios políticos mixtos no estaríamos en un montón de lugares y entonces en general desconocemos eso y eso está bien porque nos bueno así como yo lo pienso nos permite estar en muchos lugares pero a veces nos desconecta con nuestro lado frágil que también necesitamos conocer en esto que hoy decía la compañera por allá de como la forma que tenemos de defendernos cuando tenemos miedo corremos, gritamos o hacemos cosas y es la forma de defendernos y el único espacio que yo pude decir que tenía miedo fue en espacios solo de mujeres con compañeras donde se teje una cierta confianza y más me parece que tiene mucho que ver con esto que también se decía cuando las zapatistas dicen no entran varones y cuando defendemos muchos de los espacios autónomos de mujeres no en términos de separación de gueto pero sí como ese espacio también ligado a la fuente de fuerza y ligado a un lugar donde hay un mínimo nivel de libertad que podemos sentir y que necesitamos porque si no no haríamos todas las demás cosas no sé me quedé así como pensando todas esas cosas y capaz que una pregunta que tiene que ver con lo de la maternidad que tiene que ver con esta cuestión del entre mujeres o así nosotras lo estamos pensando y con la genealogía que también se estaba mencionando de cómo has visto tú la transmisión de esta experiencia de lucha de las mujeres zapatistas entre las que ahora ya son madres y abuelas o quién sabe qué más con las hijas y las hermanas y las nietas y si hay algo específico presupongo yo una cierta revalorización de ese transmitirse cosas solo entre mujeres así como hay espacios que solo son de mujeres hay cosas que presiento que se pueden decir en esta transmisión de herencia de lucha que puede estar ahí o que tiene no sé si hay algo particular para contarnos de eso no sé si se entiende pues respecto a eso lo que yo veo es esta generación de muchachas de 16 17 años impresionante porque se paran y hablan con una seguridad que yo yo quisiera tener esa seguridad para hablar en público y se paran y hablan en un auditorio de dos mil gentes ahí en el CIDESI puros intelectuales y son muchachitas indígenas o sea digo yo ¿qué les pasó? ¿cómo crecieron estas mujeres? o sea ahí no necesitas ¿cómo te diré? ahí ya está la comprobación de lo que ha sido el zapatismo no necesitas si crees o no crees nada más ve las chavas jóvenes velas como yo me acuerdo cuando estuve en la garrucha en el primer encuentro de mujeres se llamaba el encuentro comandanta Ramona con mujeres del mundo en el dos mil siete en la garrucha y también fue ahí me acuerdo la señora que abrió el evento dijo aquí solo mujeres y entonces pues se tenían que ir los y había unos carteles que decía aquí no puede el hombre ser traductor vocero ahí hasta el sub lo tenían porque el vocero era el sub aquí no puede ningún hombre este ser vocero traductor intérprete no sé qué ponente o no sé algo así era un un cartel muy de ellas y entonces dice la la compañera esta y aquel compañero que está ya escondido detrás de un biombo haga el favor de salir y todo dos mil mujeres en el auditorio nos moríamos de risa como en ese entonces pues 2007 como que pues estaba raro que hubiera que las zapatistas se portaran así que sacaran a un a un compañero que estaba sacando algo era era técnico de la fotografía o del video entonces yo me acuerdo que ahí había una niñita me acuerdo una niñita que me veía y me quería platicar y hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba en Celtal y yo la veía y yo quería hablar con ella pero ella me quería hablar a mí algo me quería decir o sea que yo ya ahí en esa niña de cinco años yo ya pude empezar a notar el cambio había unas señoras grandes que se quejaban del tiempo todavía del tiempo de los finqueros y que trabajaban como esclavas y que se levantaban a las tres y que preparaban el café y todo eso que de lo que se quejaban mucho y luego había unas más más jóvenes que decían desde que llegó nuestra organización ya nosotras estamos pero esa niña ya era la Eloisa del 2013 ya era una Eloisa pero desde entonces ya estaba chiquita no me tenía miedo no se reía luego las mujeres indígenas así como dice la compañera se ríen mucho cuando les da pena que les hable uno parece que se ríen pero es de pena de que sienten que no que no tienen el derecho de hablar que que se sienten menos así hay hay una cosa entonces esa muchachita todavía la recuerdo así mucho ya me quería hablar ella me quería decir muchas cosas y las niñas de siete y ocho años que hablaron en ese encuentro eran impresionantes yo yo tengo derecho a divertirme decía y si hay uno híjole cómo vivirían estas mujeres para que estén empezando a descubrir ahora que a divertirse que las niñas antes era puro trabajo puro trabajo entonces pues esto a ver si algo te sirve bueno pues muy buenas tardes me llamo Julieta yo soy maestra en la universidad veracruzana intercultural yo nací aquí en el DF pero soy este veracruzana ya por por convicción y por amor a la tierra allá del sur de veracruz y y bueno pues este agradecer este espacio la verdad es que estoy muy muy emocionada por escucharlas a todas a Silvia que he seguido pues esta esta escritura de la o bueno el que has podido plasmar en tus libros la palabra de las mujeres zapatistas que es algo increíble yo también pude estar tuve el privilegio de estar en este encuentro de mujeres que bueno fue espectacular en muchos sentidos con una generosidad un amor una energía increíble y me ha llenado de mucha esperanza para y con la certeza de que debemos defender estos espacios de mujeres definitivamente y bueno pues algo que a mí me ha bueno trabajando también con con mis compañeras allá en el sur de veracruz tenemos un colectivo que es el proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta también pertenecemos este al Consejo Nacional al Congreso Nacional Indígena y también tenemos compañeras participando en el Consejo Indígena de Gobierno y pero ha sido una lucha este inspirada sí en nuestras compañeras zapatistas varias hemos participado en la en las escuelitas zapatistas que ha sido pues pues todo una enseñanza de amor y sobre todo de esperanza sin embargo creo que estamos contra esta lucha ahorita mencionaban como el capitalismo el neoliberalismo se expresa en las comunidades indígenas yo lo veo mucho con las políticas públicas los programas asistencialistas cuando platicamos las compañeras y reflexionamos sobre las diferentes formas en que el capitalismo ha de alguna manera quitado esta autonomía es con estos programas o sea como el volverse dependientes a el prospera que llega cada mes tener que ir a firmar y no estar o sea que son sus tiempos sus espacios pues los tienen súper restringidos con estos programas y que antes sembraban y cosechaban todo lo que tenían para comer y ahora pues ya nada más esperan el prospera para ir a comprar lo que necesitan entonces cómo lograr porque yo lo que veo aparte del miedo y la tristeza es como la desesperanza o sea creo que el sistema capitalista nos ha quitado la esperanza de que podemos hacer las cosas de otra manera de que podemos tener autonomía de que podemos tener estas relaciones de comunidad de amor de fraternidad vernos yo pues crecí en Tlatelolco en medio de edificios si nuestro edificio era una comunidad pero ahora regreso y ya no conozco a ningún vecino ya entre los vecinos ya no se organiza como esa comunidad y bueno ahora que ya estoy allá en Huazuntlán en el sur de Veracruz en una comunidad Nahua ahí es donde aprendí realmente este preocupación por los demás por por mis vecinas por mis compañeras mis compañeros pero sí creo que nos ha llegado muy hasta el fondo esto de la desesperanza o sea cómo hacer para este y bueno pues viendo a los zapatistas es un gran ejemplo de un ejemplo de vida las mujeres zapatistas una compañera yo estuve en una comunidad en la escuelita zapatista y una compañera tenía 12 hijos de mi edad yo decidí no ser mamá y me preguntaba mucho pero ¿por qué no quisiste ser mamá? y yo le dije no pues este pues no no quise y ella me decía es que no tienes esperanza porque el ser mamá es tener esperanza de que pues hay otra este pues hay vida o sea puedes seguir reproduciendo la vida ahorita me acordé mucho con lo que comentabas y sí creo que este el capitalismo es lo que nos ha quitado como la esperanza de que fuera del dinero como poniéndolo en primer lugar fuera de esta violencia de este extractivismo el despojo hay otras formas de resistencia a través de el amor la escucha ¿no? el acompañarnos y este y bueno pues este muy agradecida de este espacio y de a Silvia a todas las compañeras gracias yo lo único que te diría ahorita con eso de no poder imaginar otro mundo les recomiendo mucho que consigan el libro habrá una vez son puros relatos de defensa zapatista escritos por el subcomandante galeano puros relatos metafóricos se van a morir de risa porque además este tiene ese sentido del humor y a ver que tanto le entienden porque como es todo metafórico pero ahí yo encontré yo encontré leyendo ese libro la crítica o la explicación de cómo somos incapaces de ver más allá del muro porque el capitalismo en este en este en estos cuentos es un muro que hay que tumbar así es es la metáfora del muro pero leanlo porque les va a dar mucha esperanza del futuro que tienen las niñas zapatistas porque esa es una muchachita pues no hay que leerlo nada más eso y lo consiguen en el rincón zapatista también ahí se puede conseguir muy bien pues bueno tenemos que irnos muchísimas gracias de verdad a todas las que habéis venido y sobre todo a Silvia por haber llegado hasta acá gracias de veras ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos el próximo día 26 de abril toca sesión es jueves también de 3 a 6 tendremos con nosotras a Mariflora Aguilar que es filósofa mexicana profesora de la universidad de la UNAM de la facultad de filosofía del colegio de filosofía y bueno de verdad muchísimas gracias Silvia por por habernos regalado estas horas de tan buena plática gracias a todas gracias aplausos 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 ya quedamos con muy poquitas pues tenemos que seguir interconectadas yo ya me dieron ganas de venir a las aplausos aplausos aplausos